Si no anda con cuidado, quedará como perigo atrapado. Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, selvas y montañas del país. Lunes para comenzar con Ángel Viloria y su conjunto típico. Viloria, del Sibao, aunque realmente se destacó haciendo música en Nueva York. Aquí Ángel Viloria interpreta el acordeón, es el líder de la banda como la llamaban, tiene un saxofón alto, una tambora, un vocalista y un hombre que manejaba el güiro. Ángel Viloria, merengue dominicano. Superastro, el astro que te hace millonario, afiliado a su red. Más servicios para más personas, presenten a Luciérnaga de Caracol Radio, el personaje astro del día. El suyo, don García Sábal, buenas tardes, es el Procurador General de la Nación. ¿Qué hizo? Que ha solicitado a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse sobre el acto legislativo de reforma a la justicia. Muy bien. Le explico rápidamente. Se han presentado dos demandas, una contra el acto legislativo que nunca se promulgó, y a esa se refiere este comentario, esta solicitud del Procurador, y una segunda en la que se solicita que se declare inexequible el decreto que convocó a extras. Don Pascual, con las buenas tardes, ¿su personaje es? Pues sigamos con el Procurador Alejandro Ordóñez, porque ayer salió en el noticiero Noticias Uno una información de los 76 casos disciplinarios que tiene Ordóñez. ¿Él? ¿Y que no? ¿Sí? ¿Contra él? ¿Contra él? ¿Qué ha hecho de malo ese tipo? No sé, le inventan mucha cosa también. Sí, también creo. Y lo que pasa es que no se han podido tramitar esos 76 casos, porque su juez natural, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia, está llena de magistrados que tienen impedimentos para juzgarlo, porque tienen primero que todo o una relación personal, o fueron subalternos de Ordóñez, o ayudaron en su nombramiento como procurador, así que los casos se han ido archivando y demorando poco a poco. El más viejo de todos es uno que interpuso Piedad Córdoba en 11 de junio de 2010, y sigue quieto. Ha pasado hasta siete meses para que se resuelvan los impedimentos, y curiosamente muchos de esos casos llegan primero que todo a Margarita Cabello Blanco, que es una de las magistradas, fue subalterna de Ordóñez un tiempo antes, así que ella se demora un poco, se demora un poco, y a los tres meses se declara impedida, se lo entregan a otro y se van declarando impedidos unos a los otros, y son hasta siete o ocho magistrados que no pueden juzgar al procurador. Eso significa que la invitación al matrimonio de la hija funciona. Sí, y que no tiene juez natural. Exacto, ¿no? El procurador tranquilo. Yo creo más bien, doctor Peláez, que lo que no funciona es la Constitución. No. Porque dejó el vacío que acaba de decir Pascual, no tiene juez natural. ¿76 procesos y nada? No, porque no hay juez natural. Entonces, procurador sigue haciendo lo que quiere. El juez natural es la Corte, lo que pasa es que sus relaciones profesionales y personales han hecho que ese juez se desvirtúe. Pero el mismo juez que lo terna, entonces no puede serlo. Lo que pasa es que lo ternó la vez pasada el Consejo de Estado, y por eso su juez natural en este caso es la Corte Suprema. Ya para lo que venga en adelante, como lo ternó la Corte Suprema, el juez natural es el Consejo de Estado. Hay de verdad un enredo institucional. Oye, pero qué increíble, cuánta gente con un solo proceso está temblando. Este señor tiene 76 y sigue rezando. Solo se ha fallado uno del procurador a favor. Me parece. Su personaje con las buenas tardes, Claudia, es... Doctor Peláez, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Mi personaje es la Embajada de Colombia en Venezuela. La semana pasada anticipamos que el gobierno le hizo el ofrecimiento, como embajador de Colombia en Caracas, al político Horacio Serpa. Me parece importante resaltar que... 70 años tiene mi colega. Pues yo creería que sí, ya está... No, los tiene, los tiene. Sí, porque cuando yo cumplí 70, él me escribió. Ah, claro, en enero le escribió. Claro, me felicito. Dijo, ay, llegamos a los 70 los dos. Bueno, pues ahí tiene. Y él puede seguir. No sé si tenga un impedimento por la edad, la verdad es que yo no sabría decirle eso. Cargo público, es. Claro, es un cargo público, por supuesto que lo es. Nos confirma una fuente de la Casa de Nariño que Horacio Serpa ha dicho que sí acepta ese encargo diplomático. Es importante teniendo en cuenta que ya dentro de pocas semanas tendremos la oportunidad de conocer cuál será el nuevo presidente de Venezuela, entre Maduro y Capriles, con seguridad lo será Maduro. Pero como siempre es muy importante tener una buena relación por asuntos de seguridad y particularmente por asuntos comerciales. Así que, pues en buena hora hay embajador y ojalá no tenga impedimentos. Hola, Garde Sábal, pero es una embajada poco apetecida, me parece. No, era una embajada muy apetecida y muy importante para el país. Era, era. Era, en la misma medida en que se distanció con Uribe Chávez, entonces esa embajada se convirtió en una papa caliente que no todo el mundo aceptó. Y cuando se restablecieron las relaciones con Santos, Santos mandó a un señor Cure. Carlos Cure. Que ni arte ni parte. Uy, sí. Renunció y no nos dimos cuenta cuando lo habían recibido las credenciales. No, pero un momentito, sigue vigente hasta junio, ese señor Cure. Y lo que nos cuentan es que despacha desde Colombia. No, pues coge el teléfono, joven, y ¿sabe qué hace? Mientras tanto, don Héctor Eli, ¿cómo le va a usted? Doctor, en el Parlamento Andrés estamos en la post-Semana Santa, y por eso no trabajamos. No, pero mire, ¿cómo le parecen los pronunciamientos de los expresidentes de la República? No, que lindura, sobre las garroteras de los expresidentes, creo que el columnista Daniel Samper Pizano, el de muebles Pizano, fue, ¿no es? No. Fue quien mejor lo resumió. Sí. Él habló en su columna de la gaminocracia y sus patrocinadores, doctor. Sí, 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 sí. Y asegura que son de lamentar el lenguaje, las calunnias y las mentiras que están utilizando los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Sí. Y Antonio Caballero, el que a veces lo traen cuando no tiene nada que hacer, lo traen para hora 20, les dice, ¿por qué no se callan? Que no sean mamones. Canzones, canzones, dijo. Ah, sí, porque de verdad no queda bien tratarlos de mamones. Pierden su tiempo lo que piensan que les voy a decir de frente. No, no, no. Que les compren un chupo para ver si tienen esa boquita ocupada y dejan de dar lora. Ya. González, cállate. Digo Pastrana, cállate. Monsalve, cállate. Uribe, cállate. Sí, hombre. Vino como muy animado para el humor, me parece. Sí. Lo que es la resurrección del humor, doctor. Le dijo un amigo al otro, sí, no dijo qué pasó. Digo, por fin conseguí trabajo en Santiago. ¿De qué? Digo, de Chile. Qué tirazo. Ay, Dios mío. Óyame, Pastrana. Pero Pastrana se calentó porque todo indica que fue el que dicen que le embarró en lo de Nicaragua. Sí. Y dan dos causas por lo de Pastrana. Lo de la Cámara de Comercio de Bogotá, que era un fortín conservador y pasó supuestamente a una samperista. Y el asunto de las actas de la Comisión de Relaciones Exteriores, que también molestó a Pastrana. Y de ahí entonces se armó la gazapera. Bueno, pero ya está en común, no sé. Ahora, si Angelino no fue capaz de cuadrar un tinto entre Santos y Uribe, pues entonces dígame, ¿Gardía Sábal qué puede cuadrar a Angelino? Bueno, le corresponde tener esperanza. Ah, ya. Perfecto. Muy bien. En segundo... Ay, Doña Salud Hernández, la tenemos en la línea. Tiene yo la columna de Angel Caras. Es que por eso... ¿Qué es lo que usted dijo en su columna de la revista Caras? Hola, buenas tardes. Mira, el hecho que me pregunte por mi columna de Caras, pues no significa que la que escribe en el tiempo no importe también, porque ustedes siempre me preguntan por la del tiempo. Bueno, estamos preguntando por la de Caras. Es que la del tiempo de ayer fue muy mala. Ay, Dios. Ay, ve, ve, ve. Joder, esto ya es la tapa. Que me voy a ir a decir que tengo que escribir y que ya está mala. Señora, concentra. Voy a hablar de lo que me estás preguntando. De Caras. Me estás preguntando de Caras. Sí. Y me despaché contra los restaurantes en Bogotá. Sí. Pero ha ganado. Dije, eso que le midan a uno el whisky en un vasito de aguardiente es una montañerada. Y vete tú a Rusia a ver si te lo miden con un vasito, coño. ¡Qué asco! Bueno, bien. Y eso de que le den a uno a oler el corcho de la botella de vino, es que es ridículo. No, eso sí, pues olerlo si no. Todavía que le muestren la mancha, pero no... Y ni hablar de la inexistente letra de algunos menús. Y además, la forma tributaria, la reforma, no beneficio a los clientes de los restaurantes. Y ahora, es que yo no quiero decir que no pasa nada. Ahora que no tengan a decir a mí que es que mi columna en el tiempo no está buena y que por eso estoy hablando de Caras... No tanto es que esté mala, sino que está muy repetida. Salud. Mira, que uno me dice que es mala. Garazabal me dice que está maldad. Y ahora el señor Pascual se amanguó a la conexión de Garazabal. No, porque a mí sí me pareció muy buena la de Caras. No, es que estamos hablando de la de Caras. Es que trapeó a los restaurantes, a los señores de Criterión y de Marea. Sí, pero mire, tengo un dato, tengo un dato. Hablando de gastronomía, me lo confirmaron hoy en Salento. Ustedes saben de que es Salento. Sí, arriba. Sí, sí, sí. Por los lados de Pereira hacia el otro lado. A ver si la palabra no es... Marisales, yo se cuento. No sé si es mojarra, tal vez no. Bueno, tres pescaditos. De trucha, allá venden trucha. Tres tuchitas y tres gaseosas, 140.000 pesos. ¿Cómo quieren que el turismo de carretera vaya a Salento a comerse? Hombre, no, no hay derecho. Es que aquí también somos de unos filipichines para unas cosas y de unos ordinarios para otras. Que no me digas. Señora, lo que pasa es que usted está acostumbrada, como Pascual, a que el whisky se lo sirvan así, a destajo. Nada de vasito y no eche, eche y eche. ¿Qué pico de botella? No, no, tampoco. Mira, mira, voy a decir alguna cosa que yo no sé, pero es que sale mejor ir a comer a donde los que vi hondo, sopitas y parrillas. Ay, señora, ahora sí. Mira, señora. ¿Pero qué es así? No, bueno, ahí. Allá no le echan sal a la lengua, usted no puede ir. Saluda, hay que pedir el whisky doble de una vez. Mira, al menos ahí te tumbó un conocido, coño. Pero es que de resto, no es poder. Sí, muy bien. Que no hagan algo. Gracias. Pero le caminó durísimo a los restaurantes. No, no. Y tiene razón, creo que abusan. No, es que también. El del único restaurante que da nombre propio es el de los Rauch. ¿Y qué dice? ¿Que es bueno? Dice que no, que están vendiendo un pescado, Kobe, que parece que si lo compran en Tokio sale mucho más barato que comprarlo en Bogotá. ¿Así de caro es? Sí. Bueno. No, es que aquí tenemos cosas más caras que en París, que en Nueva York, que estamos en unos niveles que a veces son escandalosos. Está don Luis Carlos Restrepo. Doctor Restrepo, 4.22 minutos. Muy buenas tardes, doctor Peláez. Pero póngale ánimo. Estoy animado. Ah, no, ¿cómo es? Bueno. Estoy muy animado. ¿Qué horas tiene? ¿Qué horas tiene usted? 4.22. 6.22. Ya, Florida. Sí, está en la flor. ¡Llorida! Es que es Florida y no me han dado. Usted no lo vio en estos días, ¿no? ¿Usted allá no se lo topó por ahí a Luis Carlos? ¿Usted estaba por acá, doctor Peláez? Sí, pero no. ¿No? Pero, ¿por qué pasa? Pero me encontré a los Llorida y no me los encontré. Menos a Restrepo. Pero mire, ¿usted qué opina de las peleas entre expresidentes? ¿Expresidentes, hombre? Pues mire, la verdad, en esa pelea de expresidentes, no tenemos nada que ver nosotros los que solo somos para la fiscalía expresidiarios. Ah, Pascual, admite. No, pero sin el expresidiario. Era para que tuviera el juego de palabras, marido. Mire, la verdad, doctor Peláez, eso me parece muy feo porque nos estamos enfrentando como en Venezuela. Y todos estos expresidentes ya son hombres maduros. Ah, está chistosísimo, ¿no? Vio que sí estaba animado. No, está animadísimo. Vamos a brindar por el ausente. Hombre, ¿y usted a propósito qué? ¿Cuándo o qué? Pues no sé, Pascual, ¿yo qué? ¿Cuándo o qué? No, no tiene una orden de captura internacional, tiene una orden en Colombia, dice que no hay garantías, o sea que ¿cuándo será ese cuándo? Parece lejano. Ya ahí tiene la respuesta, doctor Peláez. No hay garantías, ¿cuándo será ese cuándo? Muy bien. No se preocupe, señor Restrepo. ¿Por qué? Porque su delito en breve, pues podrá ser amnistiado por las conversaciones de La Habana. Ay, ¿quién dice? ¿Sí? ¿Se vuelve político? ¿Eso no es de lesa humanidad? No, no, no le ponga usted chale. No, 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 un momentico, pero ¿y qué tiene que ver si la negociación se haría entre miembros activos de la guerrilla de las FARC y el gobierno? ¿Qué tiene que ver este personaje? ¿Qué tengo que ver? No, porque él dice, Pascual, dice García Sábal, que de pronto hay una figura de amnistía. Y dice que lo que lo están acusando a él es un delito político. No, claro, de acuerdo, pero tiene que haber un límite, porque entonces todo el que haya cometido los delitos que entran dentro de la negociación, entonces caen ahí. Doctor Restrepo. Doctor Peláez, yo mejor, de todas formas me voy a quedar por acá más bien. Es más seguro. Es más seguro. Me apuntan aquí que el presidente, después de ser presidente de Virgilio Barco, fue embajador en Londres, sí puede ser, y ya tenía 70 abriles, creo. No, para ser embajador no rige la norma de los 65 años, que sí es estricta para los jueces y los magistrados. Y es un poco laxa para otros cargos, porque, por ejemplo, el ministro de Agricultura anda por allí. ¿Quién? No le han dicho nada. ¿Juan Camilo? Sí. Lo voy a decir. Sí, señor, porque él fue bachiller del San Bartolomé en la Merced, si mal no estoy, año 62, sí. Tiene 68 años, Juan Camilo. Póngale 69 para quedar en paz. Mire, vamos más bien a la fonda, ¿sí? Quiero que nos diga Claudia cómo nos ha ido en la capital, diga si nos han clavado también con el famoso impuesto previal. Yo soy Corozo, Corozo soy yo, nací en Granada, y aquí mando yo. Pues mire, doctor Peláez, lo primero que hay que recordarle a los oyentes es que el 19 de abril, o sea, prácticamente en dos semanas, vence el plazo para pagar con descuento el impuesto previal. Un momento, ¿no era el 23? No, 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 es que eso es valorización. Ah, ya. No podemos confundir predial. Bueno, perdón. Sí, estoy de acuerdo porque mucha gente está pensando en la fecha de la valorización con descuento para el predial y resulta que no, el descuento el predial es antes 19 de abril. Pero hay un reclamo. Claro, entonces hay varios reclamos. Lo primero, hay edificios o conjuntos residenciales a los que ha llegado el cobro del predial a unos apartamentos y a otros no. Yo creo que aquí don Ricardo Bonilla, es que se llama el señor Secretaría de Tránsito, Secretaría de Hacienda, ¿no? Sí, Secretaría de Hacienda, sí, señor. Don Ricardo, a ver si le ponemos seriedad a esto porque mire, no han llegado, no han repartido, a la gente la va a tomar el 19 para tomar el descuento del predial, el 23 para tomar el descuento de valorización. Y me parece que el impuesto de rodamiento o bloqueada... De los carros ya empezó a llegar. Ya empezó a llegar, entonces, Pascual, y además, para las sociedades limitadas, personas jurídicas, la declaración de renta es en abril. Bueno, pero mire, sobre esa crítica que usted le hace al Secretario de Hacienda... Muy lento el tiempo. Vale aclarar que ellos empezaron a hacer la repartición en físico de los formularios, más de dos millones de predios en Bogotá, en dos tandas. La última tanda termina el viernes de esta semana, o sea que podríamos darle el chance. Muy bien. Y si no, le llega en papel, es importante recortarle a la gente que pueden descargar su formulario a través de la página www.secretariabogotá.gov.co. La felicito por su inocencia porque el día Pascual, que 200 mil personas... Fíjese que le hablan más de 200 mil personas, traten de ingresar a la página de la Secretaría de Hacienda, usted verá la congestión, el bloqueo de la página. Bueno, pero pues hay que contarle a la gente lo que las autoridades dicen. Esperemos hasta el viernes. Siempre y cuando usted tenga el número del chip, ¿no? Sí, señora. Del predial, porque si eso no lo puede descargar. Con el recibo anterior. Pregunta. En las cifras del turismo he empezado a creer poco. Porque antes cuando a uno le decían, han entrado tantos, y ya hoy, el lunes de Pascua, no podemos decir exactamente cómo fue sino a ojo. Sus amigos que fueron al Quindío, dicen que existió bastante afluencia. Quienes fueron a Santa Marta, dicen que no fue tanta gente como habitualmente. Sí. Quienes estuvimos en Cartagena, decimos que solo estuvieron jueves y viernes con algo de gente. Pero en conclusión, ¿qué dice usted? ¿Que estuvo flojo? Que no parece que el país hubiera salido a pasear. Bueno. Algunos salen a comer nada más. Ahora, con esa mano de cobros de impuestos. No. Es que están bien. Pero en Antioquia, por ejemplo, solo terminales de transporte, dice que se movieron más de 800 mil personas. Bueno, no, por eso. Pero como dice García, hay que esperar el consolidado, de aquí a un mes. Entonces, mire, por eso a la vida hay que ponerles humor. Ahora sí ya prácticamente se acabó la semana. Sí, señor. Santa, ya veas y ya fue volando prácticamente. Y entonces, no vamos a hablar pues hoy de fútbol ni nada. No, vamos a hablar de... Sí, de los chistes. ¿Cómo que no? No, señor. ¿De fútbol? ¿Por qué? No, no. ¿Por qué no? Se vamos a hablar aquí. Se lo dejamos para el pulso del chiste. ¡Gueron! No, y además con ese 1-0 que vamos a hablar de fútbol. Bueno, además es que nos robaron otra vez y esto está... ¿Qué? Sí, señor. Mire, señor. Está empatado en la zona de descenso en Medellín. No, pero, pero, Pascual, diga usted, ¿nos robaron o no nos robaron? Sí, le robaron un vuelvo al invierno. Bueno, a ver, señor. Muchas gracias, don Pedro. No renunciaré. Bueno, señor. Estaban dos amigas. Sí. Dos amigas, ¿cierto? Estaban conversando y te le hice la amiga a la otra y no era. Ángela era mi mejor amiga. Teníamos los mismos gustos, pero esto, esto no se lo voy a perdonar nunca. Tus amigas. Dice la otra. ¿Te quitó al novio? No, se compró los zapatos igualitos a los míos. Resucitó el humor. Doctor Vela, buenas tardes. De verdad, el abrazo que nos acostumbramos siempre ya al doctor. Con respeto, ¿no? Para Pedrito, para Claudia Morales, una de las mujeres más lindas que hay en la... Mírenla, solamente sintonicen y verán esa hermosura. Entran risas grabadas. Bueno, señor, débil. Ahora sí, para la gente de Medellín, doctor Peláez y uno de los mejores literatos, Garria Sábala. Entran más risas grabadas. Sí, para Pedrito, uno de los mejores humoristas de este país. Gracias. Uno, el primero. Y Risa Loca, el primero también entre Risa Loca y Pedrito, se compite en la del primer puesto. Ahí sí podemos reír en vivo. Doctor Peláez, imagínate que había una escuela de zombies. ¿De qué? Y ahora, cuatro treinta y dos minutos, de pronto a alguien le gusta el chiste, de pronto. ¿De una escuela de quiénes? De zombies, de muertos. No. Sí, la... Yo soy coroso. Entonces, estaban en la escuela de muertos, estaban ahí, en la escuela estaban en exámenes. Sí. En exámenes. Y entonces... Y el y paola me dio. Entonces, la profesora muerta, o sea, la profesora zombie, le dijo a un estudiante zombie, le dijo... ¿Por qué se está copiando? Y el muerto, o sea, el zombie dijo... No, no, yo estaba mirándola ahora. No se me haga el vivo. Bueno, mire, señor. Por fin, por fin, llegó Doje de hondo acá, con los chistes y las chanzas, que se sumó sin las chanzas. Usted sabe la canción de los otros dos y no se sabe la suya. Es que está un poco difícil. Muy bien. Un cordial saludo, doctor Peláez, para asumir, es el mejor director que ha tenido. La verdad, lo extrañamos mucho, doctor Peláez. Totalmente. Entra en risas. Igualmente para... Ay, no. Le cuento que la señorita Claudia lo hizo muy bien. Más risas. Más risas grabadas. Igualmente para la hija de Diana Calderón, que está aquí a nuestro lado. Igualmente para el grupo Revolcón, el mejor grupo de la radio colombiana. Se recomiendo, es para Jairo Chaparro. Conclusión, para Regifo y Lulú. Y es el día del control de audio, doctor Peláez. ¿Es el día? Sí, señor. Para ellos... Ellos dicen que la fuerza cañada de la radio... Bueno, mire. Y acá para el cachetón Fernando Molina. La fuerza cañada de la radio, sí, señor. Para la única mujer controla que tiene la radio colombiana, que es Vicky Alcalá, también. Un cordial saludo. Igualmente para el doctor Peláez, para el doctor Gardiazábal. Buenas tardes, maestro. Ay, en cheneza, nana, lengua. Lea, hombre. Y para Risa Loca, gran humorista antioqueño. Y para ese gran columnista, Pascual. Ahora sí, cuando disponga, doctor Peláez, estaremos de humor a esta hora a través de Caracol. Ay, para los oyentes, obviamente, que está... Súbale al radio, súbale. Si una pasajera le dice, póngalo más duro, póngalo más duro, está en la luciérgana de Caracol Radio, el original de la radio. Señor. Ahora sí. Viene que... Dos amigas hablando. Hola, amiguis. Hola, amiguis. ¿Cómo estás? Somos las mejores amigas. Alexa, ¿qué hiciste de Semana Santa? Digo, imagínate que me fui para Australia. Ay, tan rico. ¿Y tú? Yo me fui para el Ijaca. Se pegó ese viaje. Aquí los expresidentes siguen muy canciones con tanto pronunciamiento. ¡Qué horror! Aquí a los expresidentes diario vemos muchas veces hablando más que un perdido el día que reaparece. Hay muchos expresidentes que se vuelven pantalleros y salen todos los días hablando en los noticieros. Se las dan de muy expertos, salen con tono elegante y hablan de lo que no hicieron cuando eran los gobernantes. Allí hay tantos con rabo de paja que es mejor que se queden callados. Debería mejor callarse y dejar de criticar y los que están pensionados dedicarse a descansar. Cuando fueron gobernantes cometieron embarradas. ¿Con qué derecho ahora salen a alegar como si nada? Aquí a los expresidentes diario vemos muchas veces hablando más que un perdido el día que reaparece. ¿Cuál puede ser, Gardea Sábal, noticia ganadora? En Inglaterra se otorga un premio, el Beverly Bernstein, anualmente para el mejor proyecto de máster en vivienda que se presente en las universidades londinenses. Esta vez se lo ha ganado un colombiano, Carlos Andrés Núñez Dávila, por su trabajo de tesis de maestría acerca de la exploración de estrategias para revitalizar urbanamente y sosteniblemente áreas centrales de Bogotá. ¿Por qué los medios impresos no han querido dar a conocer el nombre de un reconocido empresario que está construyendo algo en Villavicencio? No, no lo está construyendo, ya lo construyó. Me parece que vale la pena recordarle a los oyentes de qué se trata. Cuando detuvieron a alias El Papero, al señor Marcos Gil, empezaron a surgir varias personas que en teoría tienen negocios con él. Este es un señor que tiene lotes en todas partes. Muy bien. Bueno, lo primero que ha salido a la luz pública es un presunto vínculo que tendría el general Flavio Buitrago, ex jefe de seguridad y ex jefe del GAULA, ex jefe de seguridad de Uribe y ex jefe del GAULA. Supuestamente ellos tienen una relación y tal, él aclaró en un comunicado que no. Y este fin de semana salió publicado en el periódico El Tiempo que la esposa del general sí tuvo un vínculo comercial con el señor Marcos Gil. Bueno, está muy bien. Lo que me molesta a mí es que cuando hablan del famoso y reconocido empresario, hablan sin dar el nombre. Y resulta que ese famoso y reconocido empresario se llama Pedro Gómez, el mismo que ha construido acá los grandes centros de urbanización, todos los mejores centros comerciales. ¿Pero entonces el papero era socio de él? Pues es que el lote en el que Pedro Gómez construyó el centro comercial Unicentro en Villavicencio hace unos años es del papero. Entonces a la gente le da miedo decir Pedro Gómez, pues digan Pedro Gómez. Porque es que el blanco más fácil siempre es un policía o un señor jefe de seguridad de un expresidente tan polémico como Uribe, pero el resto de la gente si no le cae nada. No, no, Pedro Gómez. Pero mire, doctor Peláez. O sea, que haya sido socio, pero que le compró al papero. Pero entonces digan el nombre. Tienen una empresa que se llama Gómez Gil S.A. ¿Gómez por Pedro Gómez? Sí. ¿Y Gil por Gil? Gil por el papero. Ah, bueno. Entonces hay una sociedad. Gómez Gil S.A. que fue la constructora del Unicentro de Villavicencio. Muy bien, pues eso. El esquema con el que han construido los Unicentros ha sido así. Bueno. Ahora, eso era de público conocimiento. Pero, ¿por qué lo ocultan? Pues porque es Pedro Gómez. Y es que Pedro Gómez, ¿qué? ¿La pauta la da o qué? No. Es por respeto a que todo lo que ha hecho. No, pero respeto no. Es que no ha cometido ningún delito. Si el señor tiene un vínculo, lo tiene. Hay que decir quién es. Sí, el tipo de socio. Como de igual manera hay que decir a las otras personas que tuvieron el vínculo, doctor Peláez. Pero es que aquí somos de un hipócrita. Y hoy se dictó ya medida de aseguramiento contra el señor Marco Antonio Gil. Sí. Por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, el lado de activo, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Está la canciller María Ángela Holguín. Porque, yo no entiendo, ahora se refirió a un conflicto internacional. Doña María Ángela. Bueno, sí, un saludo para todos. En nombre del gobierno colombiano, la cancillería que presido, condenó el estado de guerra que se vive en la vecina hermana romántica de Corea del Norte. ¿Vecina? No tanto, pero bueno. Pues, cuando gira uno el mapamundi, está alto, rodando y es casi que tres centímetros. Su líder, Kim Jong-un, podría atacar entre esos Estados Unidos y Corea del Sur. Y, bueno, eso nos afectaría de alguna manera directa. Por ejemplo, nos afecta en... A ver, pensemos en un ejemplo claro para los colombianos. Cuando, mejor dicho... ¿Qué es lo que quiere decir? Nos afecta en algo. ¿Ah, sí será que nos afecta? No, mire, señora. Explíquelo mejor. Me excusa. Ah, ya tenía... No, ¿por qué no dice que usted... ...que Colombia es miembro del Consejo de Seguridad? Y, como tal, temas que competen a la seguridad del mundo, Colombia tiene que opinar. De manera... Bueno, pues, eso lo tienen todos los colombianos, como lo sabe usted. No está obvio como que... Ya, sí. Sí, es una obviedad que no, aunque eso es lo obvio, produce ceguera y no lo vemos. Bueno, gracias, señora. No, si no me entendieron lo que quita decir. No, yo sé. No, no vamos a perder tiempo. Ahora, no es que van a salir con la pregunta, y lo de Ariba, y lo de Nicaragua, y lo de Colombia, y les agradezco porque se vuelven monotemáticos. Y los pasaportes. Y los pasaportes. Ay, Dios mío. ¿Por qué se pregunten? No, no, no. No, mire. Bueno, pero esa es una buena noticia, la de los pasaportes. No le pregunten que ya no... Pascual. Doctor Peláez. ¿Por qué se van tantos estudiantes colombianos a la Argentina? Porque resulta un destino que es barato, que las universidades son de fácil ingreso, y porque Buenos Aires sigue siendo muy atractiva para turismo en Colombia. Acaban de hacer un estudio en Buenos Aires y dicen que uno de cada tres estudiantes extranjeros es colombiano. Los segundos son venezolanos y gringos, y están cerca del 14%, o sea que los colombianos son mayoría de sobra como estudiantes extranjeros en Buenos Aires. Y una novedad, José Obdulio. ¿Se fue José Obdulio? Porque es que hay un empresario investigado por supuestos vínculos con paramilitares. Don José Obdulio. Eh, pote, así de Semana Santa de Pascual al probaremos. ¿Qué? Eh, perdón. ¿Robaremos? Con gusto le responderemos. Responderemos, ¿sabe su colega? Eh, mi querido Doc, reinitas y señorita Claudia, sigue la persecución inmisericordia contra los pobres contratistas. ¿Ahora quién le tocó? Imagínate que la Fiscalía abrió investigación al empresario William Bell. ¿Y eso? Más conocido como VV. Por supuesto vínculo con los paras alias Don Antonio y el Canoso. Es que ellos parece que en las declaraciones que dieron lo mencionaron al señor Vélez. No dijeron que la empresa de Santa Marta o de Barranquilla había tenido que pagar. Va a ser lo mismo que en el caso de Gaviria, el papá del alcalde de Medellín. Bueno. Que les tocaba aportar. Vacuna. Pero, pero, ¿Vélez tiene que presentarse o no? Es sin investigación previa, Pascual. Se llama, dice así. Sí, 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 investigación preliminar, todavía no tendría que presentarse. ¿No? No. Ah, bueno, pero ya sabe el hombre. Pero en cambio, José Obdulio, sí le tengo un dato que lo va a conmover. Otro dato de William Vélez. William Vélez termina como contratista de la CEU en Bogotá en estos días. Él había hecho un contrato provisional de cuatro meses. O tres. Se va. Y hoy llegó la nueva flota de Carros Públicos y de la empresa pública de Petro. Y la torta, para usar un término bien práctico, la torta que deja William Vélez la tomará Aguas Bogotá, es que se llama. O sea que Aguas Bogotá quedará con él más del 50% del aseo en Bogotá. Y como dice Pascual, llegaron los 70 camiones, ¿fue? Sí, el dato de camiones, porquetas. Don José Obdulio, un dato para sus cuentas. Oiga. Dime, doctor García. Hoy los congresistas de Caldas informaron con cifras exactas que el costo del famoso aeropuerto de Palestina será, en dos fases, por un billón dos mil millones de pesos. No. Y que, para poder terminar la primera fase, necesitan adicionar 391 mil millones a los doscientos y pico de mil que ya se comieron. Eso no alcanza para mayor cosa, mi doc. ¿Cómo que no? No, se quedaron cortos con este presupuesto. Es que es un aeropuerto que va a servir como a 20 ciudades. No, es aplauso. ¿A 20 ciudades? Un billón dos mil pesos no alcanza para mayor cosa. Gracias. Pero la carretera hay que hacerla, don Pedro. ¿Cuál carretera? Ay, no le diga porque entonces ahora... La carretera que va de Chinchina al aeropuerto porque no existe. Sí. Primero hay que hacer estudios de factibilidad al García Sábal y en eso se va a la mitad del billete. Bueno, hombre, está en la línea Aznar porque hay 66 mil suramericanos que están recibiendo pensión de los españoles. Uy. Señor Aznar. Buenas tardes. Sí. Pues hombre, que a España le pagamos 66 mil suramericanos que no ocurra. La verdad es que se va a la frente a la chichimanda. Ya no le da a tomar a la gondola, me agarra a españoles. Que voy a de Chicarabí, se da el coñazo con los perros puestos españoles. Igual que no me he hecho los huevos con estos palillos. Que voy a recorchín. 9.300 guardias de los peruanos. No hay los certos de los calcolianos. ¿Cuántos colombianos? 9.952 colombianos. Y 5 millones de desempeñados españoles. La madre que lo parió. Bueno, lo cierto es que se ganaron su pensión, Pascual. La tiene que pagar. Claro. Pero me joder, que le estamos pagando 66 mil suramericanos que no ocurra eso, moro. En la frente a la chichimanda. Y ahora a la doctora, no me agarra a españoles que viene de Chicarabí, se da un coñazo con el presupuesto españoles. Porque hoy te lo vuelvo con los peruanos. Yo te me agarra a un día, así. 9.900 y me descolombiano. La madre que lo parió. Sí, señor. Vea, Aznar, te vieron en la playa de Marbella paseando los tres perros bravos que tenés sin bozal. ¿Cómo le pareces que la noticia... No, me agarra, me agarra, ¿por qué no...? Vea, vea. Y no vieron la madre que lo parió. Hay humor, hombre, hay humor. ¿Qué tal? Tres perros paseando... A ver, ¿se fue? Rizal, lo que es Gain. No, 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 no. Se fue, se fue. No, no, aquí estoy. Se le fue la señal a Rizaloca, doctor Peláez. Aquí estoy. Ahí está hombre. Aquí estoy, Pedro. Aquí estoy, Pablo. Este chiste que lo manda, lo manda. Pero usted no estuvo, Rizaloca estuvo de un quejoso. Sí, doctor Peláez. Ahí vea, ahí quién habla, mire. ¿A quién le está poniendo quejas? Es verdad. No estaba quejoso, estaba sensible. Estaba sensible por el cumpleaños. No es fácil. Ay, pero me contó todo. Súme, súper, súper sensible. No me va a contar el chiste. Como Diego. Ahora, lo que pasa es que si estaba sensible, tú te la ves. Así hablaba Diego, ¿no era? Sí, Diego López. ¡Caro! Bueno, si me lo traen la alusión acá, ¡Caro! Bueno, bueno, bueno. No, pero ya estamos bien, ya. Ya, pero si quiere, no. Una hermana, digamos, difícil, pero este chiste que lo manda, lo manda Camilo Andrés Silva. ¿Y dice? Que, mamá, mamá, en la escuela me tiran pan y galletitas. Y, ay, no le hagas caso, Paloma. A ver usted, señor. Mi hijo se iba a llamar Paloma. El doctor Peláez, en el libro de curiosidades del doctor Peláez, se están... El que se robaron. El que se perdió. ¿Te acuerdas de un libro que se perdió? Sí, sí, sí. El doctor Peláez. Datos Curiosos, se llamaban. ¿Recuerdo tanto el título? Datos Curiosos. Y el dato curioso es que no apareció. Bueno. En Estados Unidos existen 15 impuestos muy absurdos, doctor Peláez. ¿Cómo fue? Solamente número 5 aquí. El impuesto del crack, que lo quitaron menos mal en el 2009. A todos los que vendían sustancias ilegales, les cobraban 3.50 dólares por el consumo de lo que vendían. Oiga, Pascual. El impuesto de ventas sexuales también se hacía un disco de... Oiga, Pedro. Oiga, Rincón. El impuesto al tatuaje, doctor Peláez. Ese dato, esos datos que usted está dando con los del perro aquel, de los perros de aquel otro. A ver el chiste, señor. Y el último impuesto es el impuesto por litigio. Todo aquel que tenga en Nueva York problemas, un impuesto desde el 2008, le aplican un impuesto de 25 dólares por estar involucrado en ese problema. Y ahora sí el chiste, doctor Peláez, pues no hay muy buenos, pero... ¿Entonces? ¿No hay muy buenos? Imagínate, no, buenos no hay. Imagínate que un edificio tenía a su esposa, una casa tenía a su esposa y era un edificio. Entonces la casa estaba ahí y cuando de pronto el edificio se le voló, se le fue. De un día para otro, doctor Peláez ni siquiera... O sea, el edificio... Se fue, sí. Abandonó la casa. Entonces, y la casa se despertó y no estaba el esposo del edificio. Dijo, entonces, hablando con la amiga, la vecina, la amiga, ¿qué pasó? Dijo, no, mi esposo del edificio se fue y se voló. Y el otro, ¿y tú cómo estás? Dijo, ay, yo estoy toda derrumbada. A ver. Por fin, por fin, que jodos que tú vas a dar. Coplas, que jodos de Boyaca. A ver. Me hizo acordar usted con el cuento de la palomía. Y también tuve una prima que llamaba Paloma. Sí. Bueno, así le decíamos porque se me voló tres veces. No sin antes saludar a la gordita Fabiola, doctor Peláez, el padre que falleció, su padre el día jueves. Y también para José Alberto Ortiz. Sí, señor. A la gaviria, que le bajen un poquito a la velocidad, doctor Peláez. ¿A quién? Al negocio, al negocio de la funeraria de Gaviria que arrancaron con el papá de la gordita Fabiola y la familia Niquiera ha llegado allá a la cremación y ya casi lo creman y no ha llegado a la familia. Un afán impresionante. Es que la muerte ahora es un negocio. Pero no le bajaron a la velocidad cuando estaba vivo, mucho menos ahora. Bueno, señor. Ahora sí, cortos, pero sabrosos. Este chiste que lo envía Loquillo. A propósito, Loquillo, feliz cumpleaños también. Estuvo de cumpleaños el día de sábado. Otra vez. Y su hermano también. ¿Mi hermano? No, no, el hermano Loquillo. Los dos cumplen años al mismo tiempo. Yo dije porque mi hermano cumplió conmigo el 16 de junio. Bueno, señor. Wilderman, Wilderman. Wilderman, le dicen ensalada. Que era un jugador, oye. Le dicen ensalada porque eso fue en ninguna parte. Bueno, a ver. Siempre lo hacen para un lado. Bueno, ahora sí. Llamó a una señora a bomberos. Y bomberos. A emergencias, ¿no? Señor. 17 veces. No, 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 mire. 17 veces. A patimar 17 veces. Me tocará volver a marcar y volvió a marcar. Entra un pregrabado, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. Y entró en el contexto, el mande a los bomberos. Emergencias a la orden. Ay, señor, por favor. Rápido, rápido. Mi casa se está incendiando. ¿Dónde se originó el fuego? En la prehistoria, pero mande rápido. Continuamos en la compañía de Ángel Viloria y su conjunto típico. Entre 1950 y el 52 grabaron gran cantidad de canciones bajo el sello de música latina con base en Nueva York. Ansonia Records, que era propiedad de Rafael Pérez. En 1953, la banda se disolvió. Ángel Viloria, al oscuro. Doctor Peláez, dejarla ahora en mi reloj de las checas súper coderosas. Bombón, burbuja y bellota, las 5 y 13. ¿Quién está cerca, Claudia? Abelardito de la Espriella, doctor Peláez. ¿Por qué? Porque, como si no fuera poco, todo lo que ya tiene en los casos que representa penalmente ahora, decidió demandar a Cerro Matoso. Va a representar a 1.300 extrabajadores de la mina y a las personas que habitan en los municipios del área de influencia. Básicamente, lo que él va a alegar contra esa empresa es delitos por lesiones personales, homicidio, contaminación ambiental, daño en bien ajeno, en fin. Lo que dicen los expertos es que este parece ser el gran pleito de lo que resta de 2013. ¿Quién está cerca, Claudia Sábal? Está cerca María Elvira Bonilla. De volver a la carga. Va a dirigir las dos orillas, que es una revista digital y además impresa a partir de mayo. ¿Pero es nuevo a la revista? Sí, claro. Acuérdese que María Elvira era la directora de Quién y qué. Correcto. Que la llevó a altos índices de consulta. Es cierto. Ahora, esta revista, las dos orillas, que va a aparecer en mayo, va a tener como su mano derecha a León Valencia. Pascual, estaremos cerca de conocer el caso en que terminó la muerte de Monseñor Duarte Cancino. Pues parece, doctor Peláez, que por lo menos los autores intelectuales se van a hundir también en una neblina bien difícil de dispersar. Desde la semana pasada se supo de un fallo del Tribunal Superior de Cali que revocó una sentencia que había contra la cúpula de las FARC por ese asesinato. El tribunal dice que no hay pruebas suficientes y que algunos de los testimonios que se utilizaron para decir que fue una orden desde el secretariado no son confiables. Y se ha sabido que hay un testimonio que parece es el más serio de todos, de un señor alias Karen Iña, en el que dice que se pagaron 240 millones de pesos por el asesinato de Monseñor a una oficina de sicarios La Torre en Cali. Y dice también que eso se hizo de parte del secretariado de las FARC. Dicen que mucha gente que estaba implicada en ese testimonio fue asesinada en el año 2002 y no se tomó en cuenta por parte del Tribunal Superior porque fue practicada sin la solicitud de las partes y sin que se pudiera controvertir. Así que parece que eso va a quedar también escondido. Los autores materiales están condenados. Hoy supe que Roy Barreras va a estar esta noche con Rodrigo Pardo en un programa de televisión y con el ministro de Salud porque... ¡Senador Barreras! Esta atención increíble, cuando la noticia se produce Caracol se la comunica. Atención Roy Barreras, esta noche en hora 20. No, no, es NRS. Ah, ¿va a estar en hora 20 también? En hora 20 esta noche. ¿Ah, sí, no? Roy Barreras. Pero yo lo vi que lo están anunciando en RCN Televisión esta noche. Sí, seguramente todos los canales están detrás de mí. No, pues sí detrás. Miren, usted sabe, usted que conoce de la salud, si habrá supuestos nexos entre un congresista y salud. Pues mi querido Doc, aquí estaba anonadado como García Sábal cuando se sienta en peloto en un platón. Anonadado, viendo el discurrir de la cotidianidad de nuestro Estado de Derecho. Sí. El columnista Daniel... Columnista. Ah, sí, perdón. El columnista Daniel Coronel, que para las doncias es un general, asegura que el representante de la Cámara, joder Díaz Hernández... No, Holger. Esa joda, joder, Holger Díaz Hernández, autor de proyectos de ley sobre la reforma a la salud, tiene fuertes vínculos con salud co-op. Y que hasta le rendía cuentas el señor Carlos Palavecino. No, 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 él le presentaba en unos proyectos a Palacino. Eso, a Palacino. Y reclama porque no le consignaban a tiempos de salud co-op. Ah, salud co-op, sí. O sea, que se estaba afletado o qué. Pero, pero... No, pero es más o menos el mismo nexo que usted tiene con Caprecon. ¿Quién? Usted. Pero este Edgar Díaz Hernández no tiene tiempo para las noticias, pero sí para inventarse unos bochinchos. No, pero sí, porque este señor Holger Díaz era el gerente de una empresa llamada Salud con Calidad Limitada. Espere, hombre. Espere, hombre. ¿Holger Díaz era quién? Claudio. Representante a la Cámara que adicionalmente posaba como gerente de Salud con Calidad Limitada. ¿Y su señora? Una compañía de Santander, región de donde es el señor Díaz. Y adicionalmente su esposa, Gloria Lucía Quirós, es la gerente en Santander de la ahora intervenida Salud Co-op. Más claro para dónde. Sí. Pero mire, él dijo, él aclaró, dijo, a mí me clonaron el e-mail. ¿Dijo? Y no hay ninguna prueba de que eso haya sido cierto. O sea, que no es cierto. No, no es cierto. Mire, hace como cuatro años, doctor Peláez, este señor apareció en estas ondas hercianas. ¿Por qué? Por la misma historia. Ahora el señor, curiosamente, aparece presentando un proyecto de reforma a la salud que tiene el mismo título del que presentó el señor ministro. Ese es. Igualito. El mismo título. Bueno, pero... Pero obviamente es un juego doble que le están haciendo a la reforma a la salud. Pero un momentico, cuando a una misma comisión, creo que es la séptima, ¿no? Sí. Presentan dos proyectos para la salud. ¿Esa comisión no escoge uno en definitiva? No, lo que pasa es que uno lo van a llevar a la comisión primera. Porque va a ser estatutaria. Y este lo van a dejar allí. Es decir, ahí hay un juego doble que yo no sé si el ministro lo haya percibido. Pero ya uno desde afuera ve que le están jugando doble al asunto. Bueno. Además, lo que el señor coronel denuncia nos debe llevar a una pregunta. ¿Cuántos congresistas, doctor Roy, cuántos congresistas tienen vínculos de algún tipo con IPS, es decir, clínicas y hospitales, o con EPS? No, eso no existe. No, eso no existe. La verdad, eso es ninguno, ninguno que lo diga Claudia. Pero además, García Zaval, eso que usted está diciendo plantea otro reto importante para el ministro de Salud. Claudia es más terca que un burro en un balcón. Sí, señor, tal cual. Señor, mire. Se le está diciendo no entren las bestias y siguen detrándolas. Tal cual. No hay vínculos de senadores con IPS, IPS, IRS. ¿Está seguro? Estoy absolutamente seguro que Claudia es terca. No, Pascual. Doctor Peláez. No, pero... Ese sector ha tenido vínculos con el Congreso desde hace años. Sí, Pascual, este que ya es el loco, Roy. Pascual... Y él sí que es cierto. No, Pascual está impedido para hablar. Bueno, Pascual está impedido, pero... Porque anda ubicando gente en el gobierno. Gardea Zaval. Dígame usted si algún congresista no ha tenido vínculos o intereses con EPS. No, es que este es el momento para que se sepa. Porque deben de declararse impedidos. Por eso, Gardea Zaval, pero yo hago una pregunta. ¿La reforma a la salud contempla algo que evite que esto siga pasando? Pero Claudia insiste en el tema porque no hablamos de otra cosa. No, no, bueno, mire usted. Es que es muy complicado cuando uno ve que todos los políticos están metidos robándole la plata a la salud de la gente. Pero no todos, no todos. ¿No? No todos los políticos. Bueno, es verdad. Decir todos no es correcto. No puede ser. Generalizar es odioso. No puedo poner las manos a la candela por mí. Doctor, mira, esta noche en el programa que alguna vez dirigí con mucho estilo estarán María Teresa Roderos. Re contra Chimbo. No, señor, excelente. María Teresa es una gran investigadora. Claudia, no sea terca. Acéptelo. Bueno. Claudia, porque es tan terca. Ese es como el pescado ese que anda de para arriba, el boca chico, que anda contra el corriente. Óscar Iván Zuluaga. Este no es Care Madera el que va a ser candidato. Óscar Iván Zuluaga. Re contra Chimbo. Pascual no se ría que la azucara tampoco es que le ayude mucho. No, no, no. Juan Carlos Flores. Bueno, este pobre sí es que no se lo aguantan en la casa. Entonces le dice, vaya, pues a que sea, ahora ve y te va a dar la recontra Chimbo. Y ahí me tocó al mejor panelista que tiene ahora veinte, que es Roby Barre. Ah, usted. Pero hay como que es una colección de feos. Eso, ayúdenle. No. No, pero por, no, los demás, pero por eso es que me invito a... Pero ahora sí lo veo más peinado que Mandraken todas las tomas que le hacen. Se está peinando con gomina o qué era, Pascual. Esos son los implantes que se puso. Ah, sí. Ahí, pero este man ya está más cerco que Claudia. Bueno, mire. Eh, dirige y conduce Alexandra Montoya. No, no, no. Para más, sí. Ya, mire, ya, señor, tranquilo. La audiencia es muy terca. ¿Cuáles son los cuatro nombres para que el país sepa que sí son feos? María Teresa Rondelos. No. Oscar Iván Zuluaga. Dos. Juan Carlos Flores. Tres. Oiga, eso, ¿verdad? Parece el noticiero Noticias Uno. No hay uno bonito. El único bonito, Roy Barreras. No. ¿No le gusta Silvia Corzo? A mí, a mí Silvia Corzo no. Sí, pero es que ella no es de Noticias Uno. Ella es de un programa que hace teleantico. ¿Cómo es que ella más programa? Contraparte. No, y ahí sí hay mucho bonito. Hasta luego, señor. Mire, JJ Rendón. Hombre, no pudo Angelino conciliar que Uribe y Santos se tomaran un tintico. Hola. Señor Rendón, ¿ustedes sí creen que deberían tomarse un tintico? Mira, ese tinto está muy difícil porque si se lo va a servir a Uribe, a Gabriel Silvia no le va a gustar. Y si el presidente Pastrana lo atiende el camarero de Pablo Escobar, va a ser un tinto muy amargo. Lo único que falta es que al presidente San Pérez le dé por aparecerse de Amondón en su elefante. Un elefante blanco. Yo no creo que el presidente Santos se tome ese tinto. Más fácil se dialogar con la mula de Juan Valdez sobre el problema cafetero que eso. Pascual, tomémonos un tinto. Ahora que menciona Pascual, Juan Valdez, hasta luego, viendo ese Starbucks, ¿es qué se llama? Sí, Starbucks. ¿Cómo quiere Juan Valdez competir con esa gente? Es impresionante. No, no, eso en la Florida cada cuadra hay una cosa de esas. No, pero no solamente en la Florida, en distintos países del mundo. Oye, Pascual, pero es impresionante decir, usted para competir con esos tipos tiene que tener no sé cuántos puntos de venta. Sí, y lo que ha dicho Juan Valdez es lo que quiere hacer, es simplemente ser propaganda del café colombiano, más que competir con Starbucks. Y lo último es que en el año anterior dio ganancias ya, Juan Valdez. Bueno, hay unas preguntas de corte vallenato. Es noticia porque un abogado, Mauricio Mateus, puso una demanda, interpuso una demanda penal contra Carlos del Dime y algunos representantes de Claro por fraude a resolución judicial por no pagar los 134 mil millones de pesos que se calculan le debe Claro a ETV por un fallo de un laudo arbitral. Ha dicho también este abogado que le pidió a la fiscalía que le informe en un derecho de petición cómo va el proceso, cuál es el fiscal asignado y por qué Procuraduría y Contraloría y la propia ETV supuestamente no han hecho lo necesario para que se pague lo que se debe. Contraloría y Contraloría y Contraloría Pues del contrabando se ha hablado siempre. Con el contrabando se han enriquecido a lo largo de la historia colombiana muchísimas personas y han vivido otras bastante. Esto es un mal eterno, esto no es novedoso, pero es como las enfermedades que tienen un día, cada año las recuerdan y las ponen más dramáticas los jefes de prensa de las farmacéuticas. Aquí están ahora volviendo a hablar del contrabando y lo están haciendo porque parece ser que a los productos agrícolas, como estamos comprando todo afuera y no propiciamos lo de aquí o aquí sale muy caro cultivarlo, se encuentran enfrentados a contrabando de arroz, contrabando de frutos, lo que entra del Ecuador. En García Sábal, pero hay una cosa increíble. Uldarico, ustedes saben quién es Uldarico, el del aeropuerto. De los taxis. Tiene 900 taxis en el aeropuerto El Dorado. Les cobra por día de parqueo. Los obliga a comprar el taxi Fiat. A ese taxi los obliga a incorporar una pantallita donde le van dando datos al señor. Si el taxista quiere poner radiotelefono, tiene que ser bajo la marca y la denominación de Uldarico. Claro, para poder dejar que salga barato. No, no, ese Uldarico está lleno. Si uno tiene 900 carros y les cobra 15.000 pesos por día de parqueo, vaya multiplicando lo que este hombre tiene, claro que la diana está feliz porque Uldarico debe estar pagando una millonada de impuesto, Pascual. Tengo una... yo no conocía... Venga, niña, venga que se borró. Ah, no, aquí está. En Duitama hay un hermoso y exclusivo barrio que se llama El Pueblito Boyacense. Hace cinco meses están sin agua. ¿Cómo? Cinco meses, El Pueblito Boyacense. Y ni pregunto por Yopal. Ni por la mesa. Hay humor. Hay la mesa también. Y por Chocó. No me ordené. Ah, y hay que felicitar a García Sábal al hombre del Ideán. No le pegó a una. Dijo que la semana pasada listaran paraguas que iba a llover. No llovió. ¿Aquí en Bogotá no llovió? No. ¿No? Llovió el jueves por la mañana un rato. ¿Cómo se llama este nuevo? Omar Franco. El director del Ideán. Omar Franco. Sí. No. ¿Usted o yo, Pascual? Sí, y por aquí también me cayó una gota. No, bueno, en la costa sí en ningún momento dijeron que llovería, pero sí en el centro del país. Y aquí, bueno, aquí pasan todas las cosas. En Bogotá hay cuatro semanas sin secretario de movilidad, después de los trancones. Pero el del Ideán sí se pegó una pegada. No, arrancó Piziao. ¿Quién? Pues el nuevo, Omar Franco. ¿Cómo le parece que hay un invierno en todo el país? En cambio, el otro que le había cogido la carga, ¿se salió? Ya. Miren. Lo sano. Esta doña Piedad. ¿Cómo le va, doña Piedad? Buenas tardes. En cañadas más oscuras me ha cogido la noche. No. Sí, señora, bien pueda. Mire, la pregunta, seguramente mucha gente dirá, ¿por qué se aplazaron las negociaciones de paz con las FARC? ¿Por qué? El gobierno y las FARC decidieron aplazar durante 15 días el reinicio de las negociaciones de paz y el motivo dicen ellos. Las delegaciones quieren, por separado, el primer punto que tiene que ver con el desarrollo agrario. ¿Ese es el primer punto? Yo, no sé, mucha gente me coge y me dice, Piedad, entonces antes de hablar del almuerzo quieren terminar el desayuno. Yo, Hernán, me sujeto a decir lo que ellos dicen. Pero es la octava reunión, ¿no, Pascual? Sí, octava ronda ya. Octava ronda. Y apenas mal en un punto, bueno. Alguien dirá. Una que da risa. Sí. La tiene ya lista Pascual, Cardea Sábal, Claudia, voy con la mía. En Colombia nos hemos entendido que, no hemos entendido que los expresidentes solo buscan aplazaron para mañana el alza de la gasolina. De acuerdo a lo convenido con los que usamos gasolina en Colombia, la van a bajar a altísimos niveles. Las Farc definitivamente no tienen nada que ver con el narcotráfico. El presidente Uribe y el presidente Pastrana se juntan por ideas, no por oportunismo electoral. Ah, esos dos están buenos. Bueno, Hernán, gracias. ¿Qué es loca? Hernán, Hernán, Hernán. Sí, no. Ya, ya hice la de risa. No, es que después de la risa suya viene una catarata de humor. Risa López Pascual. Risa López Pascual. Risa López Pascual. Que llegué ahí y dice el marido, dice, cada vez que te veo pienso en dejar a mi mujer. Pero si yo soy tu mujer, por eso, por eso. Sí ve como promovido. No, no, no. No sé para eso. No, no, no. Señor. Doctor Peláez, en el libro del Doctor Peláez, los datos curiosos. Hablando de impuestos curiosos, además. En Austria, José II llegó a cobrar por el uso de coloretes para las mejillas al comprobar que cada mujer gastaba 100 florines al año en estucarse el rostro. Estucarse. Qué libro tan interesante es, doctor Peláez. Estucarse con una pared, pues. No, pero es que le dice así el estucarse en el libro. Bueno, mire, señor, ya. Porque las mujeres no necesitan maquillaje, doctor Peláez. No. El mejor maquillaje es la sonrisa. Uy. Me la acabé de inventar, doctor Peláez. No, pues. Pues todas las mujeres agradecidas. Entrando risas, no necesitan maquillarse. Ustedes, solo una sonrisa y ya quedan divinas. Bueno. Sí, el chiste, doctor Peláez, que la mamá murciélago y el murciélaguito estaban haciendo compras por el centro comercial. Sí. Y entonces el murciélaguito. Ay, mami, así como hablan los murciélaguitos. Claudita, ¿sí oigo hablar a los murciélaguitos? Sí. Todos los días cuando voy a la finca, sí, oigo a los murciélagos hablar. Sí, señor. Hablan divino. Claudita, oye hablar a todos los animales. Bueno, a ver. ¿Usted la vez pasada le preguntó? No, las frutas, los zapatos, todo. Yo lo oigo hablar. Tengo una capacidad especial para oír. Entonces el murciélaguito le decía a la mamá murciélaga, le dice, mami, apúrale, mi papá, mi papá va a estar muy preocupado. Y entonces la mamá dijo, claro, sí, sí, apúrémosle, él debe estar pegado al techo. A ver usted, señor. Por fin, por fin, que concierto acá, con los chistes y las complances. No se la sabe. Pedro. Dos corticos. Chiste número dos. Chiste número dos. Chiste número dos. No, es que escribió don Gustavo Vázquez que le gusta mucho cuando a Alexandrita hace... ¿Ah, sí? Otra vez. Chiste número dos. De número dos. Con ese también. Bueno, a ver, señor. Llegó un señor a la casa y le dice a la señora Chemas... Ah, este chiste a propósito lo manda a Doña Lucrecia, Chemas ese. Chemas... ¿Cuándo lo mandó ese chiste? Lo mandó hoy. ¿Hoy? Sí, un momentico la carta... No, no, mire, señor. La carta está de hace años. Saludarlo, es irresponsable dejar ese programa en manos de la señora. Acabando con el programa petardo. Y a Alexandra Montoya, Gabriel de las Casas. Atentamente, Lucrecia Leche. Esa es chema. Irresponsable. Sí, sí. Irresponsable. Mejor es que la manden a una flota para el IJACA. IJACA compuesto. Señor. No. Y llegó el bus para el IJACA y llegó una señora. Hágame un favor, señor. Sí, señor. Me hace el favor, me lleve estos regalitos de Navidad que son para el IJACA. Señora, ¿cómo se le ocurre mandar unos regalos para Navidad en abril? ¿Por qué? Tenía que haberlos mandado en enero para que lleguen su mercedita. Ahora sí, el chiste. El chiste número dos. Llegó Chemas a la casa. Ah, no lo ha echado. No, no. Ya le echamos el primero a su merced, pero por ahora va el tercero. El chiste número dos. Parido. Chemas, ¿qué son las horas de llegar? ¿Qué horas son? Sí, Chemas. Pero voy a aplicarse a Pascual también. Mire, son... Son las seis de la mañana. Dijo, ¿cuáles son las seis de la mañana? Son las once. Yo, ¿cómo que a las once mire el reloj? Seis y cinco. Digo, por eso seis y cinco, once. Chiste número uno. Chiste número uno. Ahora sí, chiste número uno. ¿Te mitas? ¿Usted llega a esa hora a la casa? No llega. Bueno, señor. Chiste número uno. Llegaron... Este chiste que lo manda un oyente que dice que lo recordemos por lo que es el día del control de audio. Llegaron dos muchachos. Una muchacha y un muchacho a pedir trabajo en una emisora. Entonces le preguntan, ¿cómo es su nombre? Ay, ay. ¿Cómo? ¿Cómo te llame? ¡No! Gritaron, gritaron. ¡Pedro! Y ahí al lado estaba sentado un viejito. ¡Pedro! ¡Pedro! O sea, que quiero café, dice el viejito. ¡Pedro! Entonces le dicen, ¿usted quiere ser control de audio? ¡No! Que sí. Digo, ¿y cómo se llama usted? ¡Ah! No, pero denos una seña, a ver usted cómo se llama. Es imposible. Sí, entonces le dijo que le presten algo. Entonces le mostraron, ¿qué necesita? Entonces cogió una flor y la tiró así como en una, en una, en un jacuzzi. ¡Ah! Ya sé cómo se llama. ¿Una emisora con jacuzzi? Sí, sí. Muy bien. Bueno, no está mal. No, es que era emisora de caracol, emisora de lujo. Entonces la tiró así la rosa sobre el jacuzzi. Dijo, ¡ah! Ya sabemos cómo se llama. Se llama Florentina. ¡Ah! 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 Florentina, muy bien. Y al joven, ¿usted cómo se llama? ¡Ah! ¿Loquillo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Ay, hombre! Pero voy a saber, ¿en qué le ayudamos? Entonces, cogió un fósforo y prendió el fósforo y se lo ponía aquí atrás. ¡Ah! Y se prendió. ¡Ah! Ya sabemos cómo se llama. ¿A dónde? Aquí, llegando. En la espalda. Fósforo y se lo ponía aquí en la espalda. ¡Ah! Excelente. Hay nexos entre congresistas y Salukov. Sí hay. Mal, mal, mal. Estamos muy mal. Mal, mal. Mal, mal, mal. Estamos muy mal. Mal, mal, mal. Mal, mal, mal. Seguimos muy mal. Y vamos a acabar mal. Si los mismos congresistas, a los que ayuda pedimos, tienen untadas las manos, ahora así nos jodimos. Mal, mal, mal. Estamos muy mal. Mal, mal. Mal, mal, mal. Estamos muy mal. Mal, mal. Mal, mal, mal. Seguimos muy mal. Y vamos a acabar mal. Salud. Salud, colegio, tajada. A doctores deshonestos. Los mismos que la salud analizan en sus puestos. Mal, mal, mal. Estamos muy mal. Mal, mal. Mal, mal, mal. Estamos muy mal. Mal, mal. Mal, mal, mal. Seguimos muy mal. Y vamos a acabar mal. ¿Qué hubo? Habla Pedro Sarmiento. No, su equipo. No, no, no. Hoy no estoy ni berraco. Estoy despreocupado. Volvimos a perder, Hernán. Con el chico. Sí, señor. El bolillo y yo estamos en la cuerda bloja. Hay un complot. No, pues no. Hay un complot. No, nosotros, hermano. No. Se acuerdan de mí, Hernán. Pero si usted... Pero imagínese. Si sigue Alexis y Eduardo Cruz, ¿por qué no usted? ¿Cómo? ¿Alexis qué? Alexis se mantiene como el director técnico del Junior a pesar de los cinco puntos. ¡Yu, yu! Oye, hoy sí nos vamos a hablar de Junior, hermano. Hoy sí mejor no meter nada al Junior porque Alexis nos está perjudicando, hermano. Y entonces, ¿qué hay que hacer? No, hermano. Tienen que ponerse la pila. Alexis está acabando con el Junior, hermano. Está acabando con el equipo. Bueno. ¿Todavía existe ese equipo? Hay un complot también con Alexis. Mira, señor, en cambio, Leonel Álvarez ganó, le ganó al Itagüí. Leonel, ¿cómo le va, hombre? Resucitó, resucitó, le hito con el Cali, resucitó. Muy bien, señor. Hola, papito, ¿cómo estás? Muy contento. Sí, sí. Cali resucitó desde el sábado de pasión, como un Cristo del Gólgota, como la Cruz del Gólgota. Habemus tecnicus. Ah, sí, sí. Como rey Salmón. Salomón, señor. Salomón, de pronto, ¿no? Sí. Derroté a los filibusteros. Y ustedes sabían que Salmón tuvo setecientas esposas, Hernán. Salomón. Salmón tuvo setecientas esposas. Y yo tengo dos. ¿Quiéncarte, no? Y tengo dos y me ponen problema. Dijo el sabio Salomón. Quien engaña a una mujer, no tiene perdón de Dios. Uy, doctor. Si no, la engaña otra vez. ¿Sí? Así es. Dijo Salomón. El hombre también dijo Salomón. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? No, 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 no. No, y Salmón dijo. Ya o yo, mi hijito, ya o yo. Vijo, todo yo, todo yo. Salmón dijo también. ¿Qué dijo? Si un muchacho que sea buena gente y dos mujeres le paran bolas, tiene derecho a ellas. ¿A quién se estará refiriendo? No sé, no sé, no sé. Yo, no sé a quién fue. Mucheca y qué mucheca. Perdón, amor. Muñecas, ¿cómo están? Muñecas. Divinamente, León. Bueno, ya. ¿Y usted? Bien, es que el amor es de amor. Bien, señor. ¿Y me va a cantar alguna cosita? ¿Qué quieres que te cante? ¿Qué cosita, amor? Dime, dime. ¿Alguna cosita rica? Rica. Labrosa, una cosita sabrosa. ¿Cómo es que llamo el cantante? Sí, no, que vente de dulces. Vájate. Sé que te amaré siempre. ¿Quién? Yo sé que te amaré. ¿Otra vez? Hasta el fin del fin. ¿Este quién es? Este es Joan Sebastián. ¿Otra vez? No, mentira, Hernán. Pero una cosita rica, Leónel. No, la repetición de la repetición. No, no, no. Este es de mis rusos, amor. Ah, de mis rusos. Venga, y va el coro, va la comida. El barbuchas. Yo era un barco sin dirección. Un libro sin autor. Hasta que las encontré. Ojos cálidos de miel. Y mi vida por ustedes cambió. ¿Por qué no va a dirigir el fútbol, Maite? Gracias. Ven a mí. No, vaya a ti. Espere, espere, porque hay un oyente. Me parece que está en la línea. Aló. Aló. Ah, bueno, chao, pues. Un besito. Aló. Un besito, lo llamo mucho. Aló. A ver, señor. ¿Quién es ese? Buenas tardes. Él siempre llama porque tiene una duda. ¿Cuál es su duda? No, mire, mire, ustedes no me conocen a mí. Yo hoy los conozco a ustedes. ¿Cuál es la duda? Yo soy un oyente. Sí, señor. Y es que tengo una duda, doctor Peláez. ¿Cuál? Es que escuché que el Banco de la República ha venido rebajando las tasas de interés. Entonces, ¿cuándo me rebajarán los intereses por un crédito comercial que estoy pagando? Es así, Pascual, es la pregunta del millón. Sí, han dicho que se demora más o menos seis meses. No. Después de que se toma la decisión del Banco de la República para que se vea reflejado en las tasas de los bancos. Pero hace dos semanas dijeron que habían bajado un poco los créditos hipotecarios. ¿Usted sí cree? Porque los bancos no hacen caso, los bancos comerciales. ¿Caso a quién? Al Banco de la República. Ah, es que el Banco de la República. Ay, oyente. ¿Usted cree en qué país está viviendo? Arreazaba el maestro. ¿Por qué? Arreazaba el que delicia escucharlo, maestro. ¿Pero no le tienen que obedecer al Banco de la República? No, el Banco de la República simplemente les maneja el flujo de caja. Y ahí los puede apretar. O sea, que los bancos van por un lado y el de la República va por otro. Y, pues, fíjese usted, ¿quién gana plata? ¿El Banco de la República o los bancos privados? No, los privados se llenan. Eso es cierto, sí. No sería atrevido insinuar que aquí los bancos de la República y los otros hacen lo que les da la gana, el uno por un lado y el otro por el otro, y no hay que hacer caso ni nada de eso. Es cierto, señor. Pero mire... ¿Cuál se quedó callado? Simplemente, señor, el Banco de la República hace una regulación. Los bancos tienen un régimen de libre competencia y bajo esa regulación deben bajar, pero no es una obligación directa. Oye, les importa un pito lo que esté el Banco de la República. No es una orden del Banco de la República. Pero usted está diciendo eso, que les importa un pito lo que diga el Banco de la República. No, le dije que habían bajado los créditos hipotecarios un poco. Los créditos, ¿qué es crédito? Espera, yo busco al leccionario crédito. Créditos hipotecarios. Pero, Pascal, No, no existe crédito. los créditos en las tarjetas de crédito, cuando usted... Que le ponen ahí una... Difiere la cuota a no sé cuánto tiempo. Bruto. ¿Esos intereses bajan? Animal. Esos son los que menos han bajado. Ah, los de consumo. Los de consumo. Ah, perfecto. Señor, muy amable. Pues que responda algo Gabriel de las Casas, doctor. No, no está. Ya se fue. No puede ser, Hernán. Sacaron a Gabriel. Pero, pero... Dios mío, entonces... No, usted hace mucho tiempo no llamaba. Ay, Dios mío, entonces rápido. Pásame a Rosarito de la W. No, ya se fue también. Ay, no puede ser, Hernán. ¿Qué es esto? Entonces ahí, Salamonita de la W. Se fue. Ay, no, ¿qué es esto? Chalela, por favor, Chalela. Se fue hasta... No, la Mona Mariana se fue el miércoles de la semana pasada. Entonces que me ahondé la noticia Jimmy Dávila de la W. ¿Quién se fue también? El cubriador del público. Está en Noticias Uno. A ver, Tuto, Tuto, dígame algo, Tuto. No, Tuto. No, mire. Héctor Contreras, director de los 40, Hernán Pázemelo, por favor. No, está empresario ahora, se fue. Ay, no puede ser. Venga, ¿qué opina Boris? El de Oxígeno. ¿Cuál Boris? Está en el RCN, me dicen que no... Ay, no, pero ¿qué es esto? Mauricio Beltrán, por favor, el periodista. No. Mauricio Beltrán. Ah, no sé, fue hace rato. Pero ¿qué es esto, Dios mío? Entonces, feliz día del operador Arbol. No, mire, ¿sabe qué pasa? Que esta sigue siendo una escuela donde la gente aprende, afortunadamente, cosas buenas y se va a otros sitios a ejercer su profesión. Chema no se ha ido, pero ya casi, por ahí la foto. Ya, bueno, sí. Y dentro de ocho días llamo para que me pasen a Pascual. ¿Pascual va a seguir? Hasta luego, señor. Mire, hay humor. Ir muy rápido. Si aparece, se fue. Aquí estoy. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Aquí viene a escuadrar la cadena rápido. Llega el esposo borracho y le dice a la esposa, mi amor, qué linda te ves cuando te enojas. Y dice, ya, pues hoy estás de suerte porque vas a ver la mujer más linda del mundo. A ver usted. Pero por lo que ya sea. Sí. Señor, ¿qué hubo? No suena la cortinilla. No, no. Ah, sin cortinilla. Ah, doctor Peláez, imagínate que Takuro Morinaga es un economista japonés y propuso al gobierno de su país un impuesto para las personas que eran lindas. O sea que en el caso personal, desde bebé estaríamos sin plata. Bueno. Y Claudita tendría que pagar todo el impuesto del mundo. Bueno, señor. Sí, señor. Muchas gracias. El que no pagaría nada sería un hediondo. Bueno, déle, señor. Qué chiste, Takuro. ¿Tan qué? ¿Tan qué? Es que llama Takuro el señor. Takuro Morinanga. Ah, ya. Paga solo impuesto la persona linda. Bueno, señora, a ver. Ahora sí el chiste. Imagínate que, hablando de, imagínate que llegó ella a donde él. Bien, ella, la señora. Bueno, sí, llegó a donde él. Mi amor, se metieron los ladrones, nos robaron e intentaron besar a mi mamá. Y dice, eh, tras ladrones masoquistas. Eh, señor, usted. Ay, cariño. La cortina. Ah, verdad que no hay cortina. No hay cortina. Porque estamos de afán. Como estamos de afán, los chistes solamente hasta la mitad. Sí, como si hubieran entrado los ladrones, nos robaron las cortinas. Estamos de afán. Los dos chistes solamente hasta la mitad. Chiste número dos. Iba una viejita caminando por la calle, así con el nieto. Cuando de pronto. Ahora, el siguiente chiste, porque está hasta la mitad porque estamos de afán. Este chiste. Doctor Pela, se me olvidó decirle que mientras su merced estuvo la semana pasada en unas merecidas vacaciones, el señor Chema no hizo más que sentarse en su silla. Sí, señor, se la pasó todo el tiempo sentado en su silla. Estaba desocupado, doctor Pela. Estaba desocupado, doctor Pela, desaproche. Desocupado, eh, 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 que se cuelgue el muñeco, eh. Bueno, señor. Y cogía el micrófono como lo coge usted, doctor Pela. Sí, y también le echaba así. Sí. Y decía, cállate, Monsalve. Bueno, ahí es. Arremedándolo, doctor Pela. No sé qué razón. Y se ponía las gafas así y todo. Cállate, Monsalve. Señor. Cállate, Monsalve. Venga, mijita, ¿por qué no? Así decía todo igualítico, doctor Pela. Ahora sí, otro chiste. Chiste número uno. Que había un marranito. No tengo nada que ver con Chema. Había un marranito que tenía una cuenta en Facebook y le tocó cerrarla. ¿Por? Porque no pudo poner la foto del pernil. Ay, no. Ángel Viloria interpretaba el acordeón y era, por supuesto, el líder de la banda, pero el cantante era Dioris Valladares, su vocalista. Ángel Viloria, la empalizaba. Pues, hombre, de calidad vamos a dar el dato de los indicadores, don Pascual. El dólar en Colombia, ¿qué? El dólar cerró a mil ochocientos veintitrés pesos, el café uno treinta y ocho dólares la libra y el euro cerró a dos mil trescientos cincuenta y cuatro. ¿El azúcar, señor? Bajó en Nueva York a diecisiete centavos de dólar con sesenta y nueve. Bueno. Y en Londres a veinticinco centavos de dólar con dieciséis la libra. La Federación de Cafeteros pagó quinientos diecisiete mil por la carga en Chinchina. Hola, ¿y qué hay de la vida de Genaro? No, no se quiere ir. Ah, bueno. Sigue ahí. El petróleo WTI subió a noventa y seis dólares con ochenta y seis y el Bren a ciento nueve dólares con ochenta y nueve. Y un dato agrícola. No, perdóneme, ¿y la gasolina qué? Ah, no, hay que esperar. ¿No dicen que mañana? Sí, hay que esperar a ver qué va a pasar porque la CPM lo van a bajar. Bueno. El señor ministro de Agricultura nació el diecinueve de octubre de mil novecientos cuarenta y seis. Ah, no. Tiene sesenta y siete años. Ah, el hombre te va a aguantar. Ay, yo le dije sesenta y ocho. Bueno, el hombre aguanta. Hay que decirle a la gente de la Federación Nacional de Cacahoteros que es importante actualizar la página, doctor Peláez, porque es que el precio que tienen, el último, es del diecinueve de marzo. Y resulta que ya estamos a primero de abril. Ah, que sí. No, la Semana Santa ya pasó, ya se reactivaron las funciones de todo el mundo. Ay, muchachos, y le hacen pasiones esta bonita ocupación. Tenemos indicadores de... Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de burros. ¡No me diga! Sí, Hernán, sí, burros. Ah, sí. Es que, ¿cómo les parece que en el Festival del Burro en Sanantero ganó Pacho primero? Hombre. Sí, Hernán, un bello burro de ojos azules. No. El segundo puesto fue para Nicolás Maduro. ¿Ah, sí? Sí. Y el tercero para la terna de Shakira, Piqué y Milán. El ganador, Hernán, se llevó tres millones de pesos. Como quien dice, en este Festival del Sanantero, el ganador con tanta plata se vuelve burrócrata. Te ronco la escaracol, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. ¿Allá no participó la mula de Juan Valdés? No, la mula es... Vea, Pascual. Doctor Peláez. Estábamos hablando del café. Sí. Hay un reclamo, tal vez de un cafetero. Dice que fue a cobrar el subsidio, ¿es que se llama? Sí, el subsidio. Y que le dijeron, no, usted no tiene... Cédula. La cédula cafetera, sí, viene. Sí, pero hay un artículo en el último arreglo con los cafeteros que usted puede tener cédula o puede tener una cuenta bancaria. O una simple cuenta bancaria, supuestamente. Sí, están diciendo que no le están pagando ese subsidio cafetero a quienes tienen menos de 1.500 palos de café, que son los que no tienen la cédula cafetera. Y la denuncia ha venido de parte de cafeteros y de parte de congresistas también, porque en el acuerdo estaba que se tenía que pagarle, había que pagarle a todo el mundo. Ah, bueno. Hombre, Claudia. Señor. Yo no puedo entender qué fue lo que quiso decir el general Riaño en una declaración para el tiempo. ¿Que la policía se va a modernizar? Sí. Lo que pasa es que están ya haciendo planes para un escenario post-conflicto. Y el tiempo sacó un artículo dando como cuenta de lo que sería la policía frente a un acuerdo entre el gobierno y las FARC. Entonces, entrevistaron al general Riaño y él dice que se van a empezar a aplicar algunos cambios. Por ejemplo, ya no van a recibir más jóvenes bachilleres que pretenden entrar a la escuela a formarse como oficiales de la policía, que van a intentar profesionalizar más la institución contratando personas mayores de 35 años que tengan ya una vida matrimonial estable y con hijos, porque eso le daría madurez a los integrantes de la policía. Y como ese ejemplo, unos tantos más. Ahora, yo supongo que eso lo dice el general con el visto bueno del presidente Santos. No creo que se las haya dado de original. Ah, sí. Pero, pues, me parece primero un poco oportunista, porque no sabemos qué va a pasar realmente en La Habana. Bueno, él tiene optimismo. Y segundo, es pretender que la policía entonces va a dejar de cumplir las funciones actuales bajo un escenario post-conflicto, cuando lo que sabemos es que va a haber mucha gente en la calle, sigue el problema de la minería ilegal, sigue el narcotráfico, sigue la delincuencia y sigue un montón de problemas que tiene que enfrentar la propia policía. Y eso con gente de 35 años casada y con hijos lo veo complicado. Todo el mundo está hablando de post-conflicto, porque hoy las FARC y el ELN también hablaron de lo mismo en un comunicado. Ah, ¿sí? Las FARC y el ELN en Arauca, dicen que hemos evaluado el post-conflicto y proyectando aspectos comunes de identidad de unidad revolucionaria, entonces dicen que van a actuar en conjunto, claro que terminan hablando de liberación o muerte. Pero, después de escuchar que ello no tiene nada que ver con el narcotráfico, ni con el secuestro pascual. Ah, sí. Hola, Gardea Sábala, ¿usted conoce Pisimbalá? Sí, era una iglesia bellísima. En el Cauca, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Pues la quemaron el Jueves Santo. Eh, hombre, ¿y quién? Existe un problema que, por supuesto, lo están mirando con desdén desde el Ministerio del Interior, porque es una cosa de indios, entonces lo dejan ahí. Entonces la pueden quemar, pues. Sí, una pelea que hay entre campesinos e indígenas. ¿Y terminó pagando? Termina, entonces uno de los grupos llegó y quemó la iglesita muy bella en tierra adentro de San Andrés de Pisimbalá. Y, por lo otro lado, en Caloto, la Guardia Indígena retuvo a tres soldados y los sometió a juicio público. Después de algunas presiones, al final de la tarde, sin haberlos absoluto ni condenado, fueron liberados los tres soldados a quienes acusaban de tener responsabilidad en la muerte de un indígena en un enfrentamiento entre las FARC y el ejército. Se ha inventado, vamos a Boyacá. Buenas las tengan sus Mercedes. ¿Cómo se topa, doctor Peláez? Bien, señora. Bueno, pues, celebro verlo de nuevo en su Mercedes de la tarde, 23 minutos. Sí. Hoy vengo saludando el municipio de Santa Rosa de Viterbo. De Viterbo. En Boyacá, doctor Peláez. Hay Santa Rosa de Osos, en Antioquia. Santa Rosa de Cabal. Y Santa Rosa de Viterbo. Senta, Claudita. ¿Qué hubo, patojita? Bien, será, saludamos a Loquillo que cumplió años el fin de semana, sábado, 26 abril, es a él de Cabela Abril. Oye, es chiquitico. Pichón. Pichón, sí. Bueno, yo no sé, está ya. Es un pichóncito. Es su mercesita, Claudia. ¿Por qué se habla de una mil... No, ¿en qué van las multas de la Drummond? ¿Por qué dice las multas, ella? Pues porque multa no es una, sino dos. ¿Cómo es? Claro, estamos pendientes de saber cuál es la multa que le van a poner a la Drummond por la caída del carbón el 15 de enero de este año. ¿No la han puesto? No, no, señor, no la han puesto. Perfecto. Siempre se ha hablado de que ese podría ser un monto que no superaría los 3 mil millones de pesos. Bueno, pero paguen. Pero adicional a eso, sí hay una multa que tiene pendiente la Drummond por 3 mil 700 millones al Estado colombiano. ¿Y eso? Por supuesto, esa es una multa que le está debiendo a la Agencia Nacional de Minería y tiene que ver con el contrato 078 de 1988. ¿Pero qué? ¿Son regalías? Sí, del que se extraen más de 300 millones de toneladas de carbón. Claudia, pero creo que más que una multa es una deuda por un contrato que tienen con Fenoco, que es el transportador en ese momento de carbón. Había, digamos, una parte del contrato que no estaba clara y quedaron debiendo esa plata que se acumuló entre 2010 y 2012. Ahora le dijeron, vea, esta plata tiene que pagarla y según ellos van a pagar el miércoles. Pero no es exactamente una multa, sino una deuda. ¿Y van a pagar el miércoles? ¡Ah! No, sí van a pagar. Ahora sí se puso, dejó el punto. Eso es como, si Pascual me dice que claro ya le va a pagar a la ETE. Eso está más difícil. Ah, pero gracias por la aclaración, porque yo sí pensé que era una multa. Yo también pensé que era una multa. Bueno, pero... Pues ya que don Pascualito atravesó las bestias, como dice en Polia, en el campo, en definitiva su merced, ¿cómo se topa primero? Muy bien, su merced. ¿Ser magistrado es un puestazo de los que hay aquí en Colombia? Sí, pues sin duda, por muchas razones, y ser magistrado de la Corte Constitucional para cualquier jurista, digamos, es el escalón más grande, es una de las cortes más prestigiosas en el país, y por eso se están peleando ya los tres que están en esa carrera, que se va a elegir en el Senado. Lo que ha sonado últimamente es que Alberto Rojas, que supuestamente es el más opcionado, ha salido a decir que hay una campaña mediática para ensuciar su nombre, diciendo que ha defendido a algunos congresistas en temas de pérdida de investidura y demás. Él dice que no tiene, nunca ha recibido un poder de un congresista para defenderlo, pero es lógico que se den este tipo de comentarios cuando viene la elección en el Senado y cuando se sabe que Alberto Rojas Ríos es el que más opciones tiene en esa corporación. Y que ya prácticamente es él. Sí, sí, ¿no? ¿Quién invitó al almuerzo con Linares? ¿Quién? ¿Quién invitó a un almuerzo con Linares, el otro candidato? ¿Quién es Linares? Alejandro Linares, que es otro de los candidatos. Pero él dice que él está en desventaja, Linares dice que está en desventaja porque está muy nuevo y no lo distinguen. Ah, pero Juan Mesa lo invitó al almuerzo. ¿A quién? Linares, que supuestamente... Ah, ¿no lo invitó a quién? No, a Linares. Supuestamente Linares es el candidato del gobierno. Lo cierto es que Rojas distingue al Congreso y el Congreso lo distingue a él. Hombre, quiero... ¿Cómo le parece que entre las aspiraciones que tenía Aguas Bogotá, es que se llama, era de atender a Soacha, ¿no? Proyectarse a manejar Soacha en la recolección y tal. Resulta que no se puede porque Soacha tiene un contrato con el señor Alberto Ríos de siete años. Creo que va en el segundo o en el tercero. Bueno, pero por lo menos preguntaron, ¿no? Sí. Entonces, cuando le preguntaron, le dijeron, no, mire, señor, lo cierto es que hay un contrato vigente con el señor. Señora, muy amable. A usted, don doctor. Hombre, hay una buena noticia, aunque ustedes no lo crean. El 18 de abril, todavía falta, van a presentar en Cali y Gardiazabal, Centelsa se llama la compañía, una rueda de prensa para compartir con Colombia una noticia muy positiva para el sector industrial. Pues así dice la tarjeta. Le adjudicaron el contrato de suministro de cables eléctricos para el proyecto de ampliación del canal de Panamá. Ya está ampliándose el canal de Panamá. De manera que una compañía colombiana va a suministrar todo el tramo. Es cableado. Es cableado eléctrico, qué bueno. Muy bueno por don Alfonso Muñoz. Sí, que fue dirigente del fútbol también, creo. O sea, sí. Claro. Del Cali, bueno. Bueno, de todas maneras, me da un negocito que va llegando ahí. Tenemos nuestro... Hernán, buenas tardes. A esta hora nos conectamos a... Peter Pan. Arroba Twitter Pan. Ok, retomo. A esta hora nos conectamos a todas las redes sociales, Hernán. Sí. Saludamos a todos los tuisteros que a esta hora nos están reteteando y están mandándonos sus tuites. A ver. A nuestro Twitter que es arroba Peter Pan con M, porque con N ya estaba. ¿Twitter Pan será? Twitter Pan. ¿Te dijo Peter? No, Twitter Pan. ¿Estaba pensando en los muñequitos? No, Hernán. Ok, retomo. Mire. A ver. Señor. No le dice, ¿no? Lea. Ok, Hernán. Es que me desconcentra la señora que tiene usted a su derecho. Ok, perfecto. A ver. Saludamos a todos los seguidores, a todos los followers que nos están siguiendo hasta ahora en el Twitter. A Juan Carlos Córdoba. Escribe. Arroba Twitter Pan. Decirle a Claudia Morales que es muy linda. Pilas de tragar los saludos. ¿Hasta dónde le subió ya? Miren, señor. Bueno, para el venerable anciano de Tuluá le cuento que 2.696 seguidores tenemos a esta hora. Pero déjanos algunos. Vamos a leer algunos de nuestros twisters. Igual saludamos a Ricardo Aena, Alejo Caicedo, Juan Carlos Córdoba, José Vera, bueno, Lucrecia de Chema, la página no deja de escribirnos, nos reteteó Yolwer Parada, David Rodríguez, Dan Banegas y algunos de nuestros twisters que están reteteando a esta hora en las redes sociales son. Arroba Pastrana y Santos, tomémonos un tinto, seamos enemigos. Arroba Corea del Norte, el pronunciamiento de Colombia nos tiene temblando nuestros misiles. Arroba Alexis, se ofrece técnico con amplia experiencia en busca de la equidad. Arroba Leonel, al Cali le llegó la resurrección. Arroba Nicolás Maduro, para mí Uribe es un inmaduro. Arroba Estadístico, con la pelea de los expresidentes creció el producto interno bruto. Y arroba Cafeteros, para Luis Genaro Muñoz, el café es una carga. Síganos escribiendo a arroba Twitter Pam con M porque con N ya estaba y con U. Y a todos los followers, muchas gracias por los saludos. Bueno, cientos y miles, mejor dicho, saludos de Loquillo. Loquillo, felicitaciones por el cumpleaños, Loquillo, eres un papacito, Loquillo, qué intelecto, Loquillo, mejor trabajo de Colombia. Señor, tenemos noticias. Mire, ustedes han oído hablar de esa frase, mensaje de urgencia. Tatiana Duque. Tatiana. Doctor Peláez, el mensaje de urgencia es un mensaje que envía el presidente Juan Manuel Santos al Congreso para que los proyectos que él defina tengan que ser aprobados en dos debates y no en cuatro, con comisiones y con plenarias conjuntas, tanto de Senado y Cámara. Dicho esto, le comento que el Consejo de Ministros acaba de definir que en las próximas horas se radicará mensaje de urgencia para tres proyectos. La Ley Estatutaria de Salud que define en 14 puntos la reestructuración del sistema, la ley que reglamenta el fuero penal militar y la ley que permite la alianza pacífico entre Colombia, México, Perú y Chile. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, acaba de asegurar que serán prioridad del gobierno nacional para lo que queda de la legislatura. En torno a otros proyectos se permitirá la divulgación de ellos, pero las prioridades serán la Ley Estatutaria de Salud, el fuero militar y la alianza pacífico. Pero eso significa, Pascual, que el gobierno está seguro de manejar el Congreso, porque si le dice en vez de cuatro decisiones, hágalo en dos, después que mangonean el Congreso, ¿no? Y sabe que es lo que el Congreso no quería hacer en unos casos por lo que pasó con la fallida reforma a la justicia, no tener afán en proyectos importantes. De manera que ya sabe al que pupitrazo no, de pronto, no alcanza, ¿no? No, pero el hecho de que ya haya recogido el mensaje de urgencia cuando antes lo habían convencido los de las comisiones séptimas que no lo hiciera, pues indudablemente es un reversazo en la forma como estaban tratando la reforma a la salud. Seis de la tarde, treinta y dos minutos, el llano colombiano. ¡Upa, llano! Artista que canta y toca, que justa ventaja tiene. Canta si le da la gana y toca cuando le conviene. Aquí llegué en esta tarde con el orgullo orollanero y que me responda Claudita muy claramente, yo espero, porque se habla de los nexos que hasta causan desespero entre el general Buitrago y el tal alias El Papero. ¡Azúmbale, camarita! Lo mencionamos temprano, doctor Peláez. A propósito de Pedro Gómez. Esto sí, exactamente. Esto tiene que ver con alias El Papero y el general retirado Flavio Buitrago. Hola, ¿tenemos cebollero, tenemos papero? No, pues es que si uno se pone a hacer una lista de los alias que tenemos acá. Bueno. La esposa del oficial en retiro, según lo reportó el periódico El Tiempo, tiene un local en un proyecto que ese señalado capo, Alias El Papero, hizo en un lote de un para. Hace ocho días el general salió a desmentir categóricamente cualquier nexo personal con Marco Antonio Gil y se limitó a decir que lo único que había era una relación laboral que tuvo que ver con el secuestro de la hija de ese señor. Lo que demuestra la investigación del tiempo es que la esposa sí tenía un vínculo comercial. Y lo que dijimos también es que es importante que no solamente se hable de Buitrago, sino de los distintos empresarios como Pedro Gómez, que también han tenido vínculos con alias El Papero. ¡Séñores! Yo no como en reunión porque yo soy soldado y yo no salgo en rodeo porque yo no soy ganado. Me siento reconfortado cada vez que vengo a Millano y le pregunto a Pascual, dígame siendo temprano, usted que es un periodista con tanto talento humano, ¿cuál buena noticia tiene para el agrocolombiano? ¡Zúmbale camarita! Además de lo que se pactó con caficultores y con cacauteros para entregar un subsidio de parte del gobierno, se ha hablado de 38 mil millones de pesos para coberturas a exportadores del agro, esto para pelear contra la revaluación y serán beneficiados sobre todo los sectores de flores, banano, caña de azúcar, frutales, hortalizas y tabaco. Tenemos noticias de Venezuela. Les contaciono que en Venezuela se continuacionó desarrollacionando la campaña presidencial y el presidente candidato, Nicolás Maduro, aseguracionó que si ganación a las elecciones, investigacionará a quienes, según él, les embracionaron el cáncer a Hugo Chávez. Maduro sigue pensando que atentacionaron contra su hijo, que ese cáncer se lo embracionaron. Bueno, ¿alguna vez se lo han embracionado? No, no, quiero que... Ah, Maduro, Bascual, Galdés Sábal... Ya machadito. ¿Y qué dijo el señor Maduro de los tuiters de Olive? Les han importacionado un... Señora. ¿Cómo se dice? No, señora. Un pepino, puede ser un financiamiento, pero iba a decir otra que terminó en acción. Señora. Sí, don Pascualino. Las últimas encuestas hablan de 10 puntos de diferencia. Se había hablado en los últimos días de 15, parece que ya bajó a 10, que fue por lo que le ganó Chávez a Capriles en las últimas elecciones. La aceptación es que eso, no sé, Capriles convocionó a marchar en 19 estados esta noche contra el inseguramiento. La inseguridad. Y de esta manera vamos a ver si la campaña de politicaciones funciona o no. Comienza mañana oficialmente apenas la campaña en Venezuela. ¿Apenas? Apenas mañana. ¿Y todo lo que se han dicho qué? Ya han hecho manifestación en marcha, pero les ponen otro nombre sencillamente. Por eso la de hoy no es una marcha política, sino simplemente ciudadana contra la inseguridad, pero ya mañana oficialmente estarán en campaña. En campaña en saneamiento. Ya, ya, señora. Andrés Pastrana tiene su deshidrata. Deshidrata, dedicada al expresidente Andrés Pastrana. Calla entre el ruido y la prisa de protagonismo y piensa en la paz que tú no lograste. En cuanto sea posible y sin rendirte, no olvides que la silla vacía fue el más irrespetuoso acto contra la paz. Ofreciste una zona de distinción y la ampliaste de manera torpe e ignorante, permitiendo que las FARC buscaran un estatus de beligerancia. También los del Caguán tienen su historia. Evita comentarios contra el proceso. Al final se vuelven ruidosos y agresivos y son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás presidentes, te volverás vano y amargado, porque siempre otros presidentes avanzaron más que tú. Disfrutaste tu periodo lo mismo que tus planes, pero ¿qué pasó con la agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia? Sé sincero contigo mismo en especial, no fijas que todo salió bien y no seas cínico reclamando resultados. Pues en medio de tu proceso de paz, lo más doloroso fue cuando las FARC dijeron que los soldados eran prisioneros de guerra y que no permitirían que sus madres lo visitaran. Con engaños de las FARC, acuerdos incumplidos y sueños fallidos, la paz es todavía hermosa. ¡Se cautó! ¡No la vuelvas a Caguán! Los colombianos ya podemos viajar sin visa. A 31 países, vale la pena contar también que nuestro país no le exige visa a visitantes de 88 países. En más o menos unos 12 meses, doctor Peláez, un año, seis países levantaron la restricción y dos más flexibilizaron sus normas para aceptar visas. Turquía y México se sumaron al listado de países que eliminaron ese visado como requisito para nosotros. Me tienen arrecho con tanta buen fuerza preguntadera que el viejo Peláez ya sea por fuera y que si es verdad que va a renunciar. Diga Pascualito, ya cual congresista, ahora un hermano. Con una ley no me crea tan marrano. Dicen que lo quiere beneficiar. Este es el que le va a tocarla. Se trata de José Ignacio Mesa, que tramitó en el Congreso una ley para que una estampilla le consiguiera 100 mil millones de pesos a una universidad en Envigado, institución universitaria de Envigado, de la cual su hermano es vicerector. El señor Jorge Mesa, cuando le preguntan, dice que él solo quiere ayudar al pueblo de donde viene y que nos asegura que su hermano no hará uso personal de esos recursos. A las 6.42 tenemos comunicación con... Sí, aló, Nueva York, aló. ¿Se me escucha? Sí, sí, estamos con usted en Nueva York, ¿cómo le va? Mister, bien, queriéndole contar algo que en DMG estamos muy contentos con el nuevo impuesto que se inventó Juan Ricardo Ortega en la DIAN. ¿Un nuevo impuesto? Sí, ese muchacho es todo un discípulo de DMG, y por eso lanzamos nuestra nueva tarjeta DMG IMAN. DMG IMAN. Es la nueva tarjeta que lo dejará pegado a su nevera. Congele sus ahorros desde ya con la nueva IMAN. IMAN. Es un impuesto mínimo alternativo nacional. Es un impuesto con todas las alternativas. O paga o lo embargamos. DMG IMAN. Una nueva atracción. ¿Y cuándo salió García Sábal y cuándo se pronunció Ortega? ¿Otro? Ese fue de la reforma tributaria, doctor Peláez. Empezaba desde hoy. Ah, y no me diga. ¿Hoy empezaba? Sí. Y ríase usted el problema para pagar la pila, porque la migración al famoso Colpensiones no fue completa como era de esperarse. No. Yo quería que me llamaran el jueves, pero para dar información es que la saqué desde el jueves. Uy. Pero, García Sábal, ¿cómo así? ¿Desde hoy? Sí, señor. Para salarios mayores de 3.763.000 pesos. ¿Y entonces otro impuesto? Sí, señor. Hijo. Uldarico, ¿por qué no nos ayudas? Ay, hijo madre. Dígale a los de la pila que cómo es el asunto, pues. No, no, no. Si usted paga por las ocajas de la dirigida, no hay problema, pero si la paga directamente por soy, patine e insulte. Y toda esa gente gana, si le pagan a la DIAN, o la DIAN, no, la DIAN yo creo que la... Bueno, mire, a las 6.43, música de Colombia. Amigos, les anuncio a Gabriel Muñoz López para invitarlos muy cordialmente a escuchar Así Canta Colombia. Una a dos de la mañana, los lunes, precioso horario, pero tengo programa por caracol. Doctor. Sí, señor. Estaba aquí viendo, doctor, que en el año de 1954, en la voz de Antioquia, en la voz de los antioqueños, presenté a don Pedro Infante. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Y no con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Sí, señor, así es. Qué lindo programa. Y en 1951, doctor, en la inauguración de la nueva sede de Emisoras Nuevo Mundo, en la calle 12, con la carrera sexta, presenté, póngale cuidado, a Miguel Aveses Gemía, un montañero. Se paró en este sector y dijo, ¿qué carrera es esta? Pues la carrera sexta. No. Miguel Aveses Gemía. ¿Usted presentó alguna vez a Rocío Durca? Sí, señor. No, nunca la presenté a Rocío Durca. No, le dije, creo que ya no la presento, doctor, porque ya viajó. Y tampoco me la presentaron, pero me dicen que chupaba. Era el lector rincón de la música. Uy, pero qué voz. Ah, ¿Rocío Jurado? Uf. ¿Estás diciendo que yo? No, la Durca. Sí. Y tampoco presenté a Rocío Jurado, señorita Claudia. También tenía buena. Uy, sí. Uy, excelente, la finadita Rocío también, excelente. Me parece tan galante, tan estúpido y rogante. ¿Quién, doctor? El Rocío Jurado. Ah, sí, señor. Jurado que sí. Qué tirazo que apunte. Ay, qué tirazo que apunte. Qué tirazo. Qué fino humor. A propósito, la señorita Claudia, ¿está ahí? Sí. Sí, señor. Señorita Claudia, vamos en este momento a hacer rápidamente la rifa del termo de los tres primeros meses. Regáleme un número del uno al tres. Dos. El número dos. Miro aquí el sistema, miro la lista. No, pues. Miro la lista. El número dos. Número dos. Enrique Rodríguez. No, pero se acumula porque él es el transmisorista de Caracol en Mosquera. Se acumula el premio a Colombia. Bueno, mire, señor. Ah, el doctor recuerda también a los tolimenses, ¿no? Claro. Imponente a la distancia, cerro del Pacande. Hermoso allí se levanta. Eso sí, eran humoristas. Por ahora los dejo con la música de Colombia y ya viene el fenómeno del termo. El fenómeno del termo de Caracol Radio esta que arde, arde, arde. Por ahora los dejo con la música de Colombia. Así le cantaba don Gardiazábal a don Rizaloca. Papi, papi, papi chulo, chulo. No, pero impreso. No quiere el, me gusta el, me traigo el. Viene el señor. Una, dos en la madrugada, precioso horario, pero tengo programa. Hablando de cantantes, Claudia. Señor. Julio Iglesias fue reconocido como qué. Pues mire, está en Beijing, en China. Sí. Y allí justamente recibió el trofeo Guinness Records al artista latino que más discos ha vendido en el mundo. ¿Ah, sí? Con ese premio, además, empieza una gira por Asia y acompañado de su mujer, de una cantidad de niñitos que ha tenido, no sé, como seis, siete muchachitos. Encantado, Julio Iglesias, con el premio. Increíble que siga vigente. Hola, Gardiazábal. Sí. Hubo un libro de Mauricio Vargas. La pegó. Excelente. Bueno. La pegó. Sí. La pegó con el libro de Mauricio que trata sobre, ahí le dejo la gloria, se llama. Trata sobre el histórico encuentro de Bolívar y San Martín en Guayaquil. Mauricio construyó una novela vista desde el ángulo del casi ciego general argentino, tiene cataratas cuando está contando lo que recuerda, y la meticulosa Manuela Sáenz, y usa esa técnica del zoom, que creo que lo hace bien. Es un poco largo para usted, doctor Peláez. ¿Cuánto es págino? 374 páginas. Sí, un poquito largo. ¿De editorial cuánto le costó? Planeta. Pero vale la pena leerlo. Muy bueno. Vale la pena tener un poco de humor. Vale la pena. Creer que hay un poco de humor. Risa loca. A ver. ¿Qué niñita canta esto? Isabela sí, Isabela canta Risa loca. Style. No, es gai ni gai ni no. Style. Ella dice bien, Dios, que Pedro no ha podido. Y baila la canción. El niño de Alexandra hace como un gallo. ¡U, u, u, u! ¡Ay, divino! Y nos mostró el video, viera ese animal. Bueno, señor, a ver el humor. No, no, no. Y es que ella le muestra un gallito que tiene... ¡Señor! ¡Ole! Es que Pedro no deja. Bueno, Pedro, deje. Pedro, por favor. Yo estoy callado. ¡Cállate, Gonzalo! ¡Cállate, Gonzalo! ¡Cállate, Gonzalo! ¡Venga, venga, venga, venga! Deje oír el gallo, Pedro. ¿Señor? Que deje oír el gallo, hombre. Bueno, a ver, hombre. Le dice un amigo a otro, hombre. Hombre, ¿por qué estás triste, hombre? Yo, no, hombre, es que este año tampoco me dieron el Nobel de Economía. Pero si vos sos mensajero. Sí, pero me lo merezco. Vivo con 500 mil pesos al mes. Sí, 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 lo cogió a otro. Sí, sí, lo cogió. A ver, señor. Doctor Peláez, estoy leyendo aquí el computador. Oiga, pero ¿por qué está leyendo con los ojos cerrados? Ahí dice, cierre todas las pestañas. Bueno, señor. No, 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 pero ese no es el chiste. Ese no es el chiste. Incluso... Pero estuvo bueno, hay que abonarle. Hay una denuncia, doctor Peláez, que en el colegio, con Dulce María, este colegio le alquila por las tardes al colegio distrital Toscana. Y los niños están apareciendo con morados en los ojos. ¿Será que hay matoneo allí en estos colegios? ¿Quién podrá averiguar? Doctor Peláez, un impuesto sobre la barba. Imagínate que Pedro el Grande de Rusia... Yo. Pedro el Grande. El importante. El importante para la historia del mundo. Y suponer un impuesto a todas las personas que tuvieran barba. Imagínate, doctor Peláez, este impuesto... Me dicen el grande y con barba. ¿El impuesto sabe para qué era, doctor Peláez? Para europearizarlos. ¿Qué pataona la ignorancia, doctor Peláez? Son dos chistes rápidos, doctor Peláez. Esto es un pataón a la ignorancia que acabamos de dar. Se acaba el libro del doctor Peláez. Imagínate que dos chistes rapidísimos. Un periodista preguntándole a un esquimal. ¿Y ustedes a qué...? ¿Cómo se divierten aquí, en el Polo Norte? ¿Cómo se divierten? Y entonces dijo... Aquí lo que más jugamos es a los congelados. Ahora sí, el chiste, doctor. Es verdad que el chiste es... Imagínate que estaban... Iban a tener en un sitio de intimidad, él y ella. Entonces, él de pronto todo así como inquieto. Y ella... ¿Estás nervioso? Y él... Sí. Y ella... ¿Es tu primera vez? Dijo, no. Ya antes había estado nervioso. A ver usted, señor. El 20 estaremos con Juan Ricardo, ¿no? ¿Dónde es? Aquí en Bogotá. Ah, en Bogotá estamos... Gran show, doctor Peláez. ¿Dónde es, Pedrito? Para invitar al doctor Peláez, ¿verdad? Él va a ir, claro. Sí, ahora está acá para todos lados. Y el viernes... Doctor Peláez, ya le digo dónde estaremos. Mientras usted averigua... Dos corticos. Primero, chiste número dos, doctor Peláez. ¡Pero dos! Chiste número dos. Así es el niño. ¿Qué? 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 Este chiste lo envía el rey nacional de la trova. O sea, loquillo. Llegué el... Hola, Daniela. Vengo del futuro y tengo algo importante para decirte. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Hola, Daniela. Vengo del futuro y tengo algo importante para decirte. ¿Daniela? Pero si yo me llamo Daniel. De eso te quería hablar. Cortos, pero sabrosos. Chiste número uno. ¡Número uno! Ya me acordé. En apartado el viernes, Pedrito estará. El show de alerta en apartado, doctor Peláez. Bien apartado que sí es. Allá en la zona bananera. Sí. ¿Y a usted qué le fascina? Bueno. Chiste número uno. ¡Número uno! Este chiste lo envían Loquillo y Coroz. ¿Se unieron para escribirlo? Sí, se unieron a cuatro manos. A ellos les gusta todo a cuatro manos. Entonces resulta que estaban ahí el sargento con el soldado. El sargento con el soldado Rosero. El sargento ahí con su... Gonzalo Rosero. A propósito, Lijacá, ya vamos para allá. Espérenos. Estaremos llegando tres de la mañana aproximadamente, doctor Peláez. Bueno, señores. Voy a Lijacá compuestos. Lijacá compuestos. A ver, hombre. ¿Por qué hace la boca así? Como si fuera Belfo. ¿Por qué? Porque es que así habla el señor, el ayudante, la única flota que va semanalmente allá. Lijacá compuestos. Disculpe, señor. ¿Esta flota tiene baño? No, su merced no tiene Wi-Fi. Mucho menos va a tener baño. No, quién se mame. Se viaja hasta allá. Buen señor. Doctor Peláez, reporta sintonía Lady Noriega. Eso. Saludo. Vienen en un taxi y vienen escuchando la luciérgica del taxista. Ella insiste, ¿no? A ver, usted. Es que lo buscan a uno. Ay, no. Y ahora que está sola y necesita. Y ahora es espacio. Señor. Ya, hombre. Bueno, ahora ha sido, doctor Peláez, entonces estaban ahí. Ahí estábamos en Lijacá compuestos. Llega uno a Lijacá, Manzana 23, lote 48. Y está desocupado, lote. Señor. Casalote. Ah, es casalote. Señor, mire. Con todos los servicios. Informele a la esposa de doña Claudia que ya traje el paquete. ¿Cuál esposo? Si el esposo soy yo, caballero. Ahora sí. Ahora sí. Y los perros. Imagínate que estaba el sargento con el soldado Rosero. Lo recién uno se la hará. Señor. Sí. Y el soldado Rosero ahí todo. Mirando un video. Cuatro minutos. Está mirando un video. No arranca el ministro. El ministro no arranca. Tomárale una foto. ¿Pero qué falta? ¿Pero qué raco? Donde esto se caiga, se vuelve famoso el Sandoná. Y decía el otro. Está calentando el motor. La semana se anima con Pascual. Vea, hombre. A ver. Pero acercá. Espera este momento para oír. Acercárale. No. Yo no sé manejar esta cámara. No, imbécil. Caminando. Entonces pararon el video. Y le dijo el sargento, le dijo al soldado. Soldado Rosero. Dijo. ¿Qué pasó? Dijo. Necesito que me vigile todo el batallón. Todo, todo. Todo. Dijo. ¿Por dónde el sargento? Dijo. Todo aquí. Mira. Hasta allá. Hasta donde ve esa luz roja. Me vigile todo, todo. Todo. Señor. Entonces empezó. Y el soldado no volvió. Volvió como a los cuatro meses y dos días vuelto. Nada. Así. Andrajo. Con un arete aquí. Camisa mangasiza. Todo eso. Barbao. No. Seis minutos. Dale. Una porquería. Entonces llegó. Cuatro meses y no volvía. Dijo. Rosero. ¿Qué pasó? Pedro el Grande. Sí. Rosero. ¿Qué pasó? Que usted no volvía. Cuatro meses y no volvía. Lo mandé a vigilar de aquí a la luz roja. Digo. Sargento. Lo que pasa es que esa luz roja era un atractomola que iba para Venezuela. Lo que pasó. Pasó. Lo que pasó, pasó en la nación. Lo que pasó, pasó con revolcón. Pastrana que viajó tanto, hoy está muy hablador. Por eso dicen que es el renacuajo paseador. Lo que pasó, pasó con revolcón. En el rollo salud cop, congresistas sin virtud. Se juntaron pero ellos no, se curaron en salud. Lo que pasó, pasó con revolcón. Aquí bastante preocupa lo que hay en Corea pasa. Sabiendo que hay problemones, peores en nuestra casa. Lo que pasó, pasó en la nación. Y ya se los cantó, hoy revolcón. Lo que pasó, pasó con revolcón. Lo que pasó, pasó con revolcón. Lo que pasó, pasó con revolcón. Gracias.